Uncharted 4 Dos semanas ya creo, el día 20 Pero bueno, hemos tenido muchos juegos Y lo he ido dejando porque era el que nos quedaba Tenemos todos subidos menos Esta cuarta entrega, el desenlace Subimos el El spin-off y no subimos este Cuando salió Así que bueno, vamos a darle duro, que tenemos unos cuantos días Hasta que empiecen los lanzamientos Potentes de nuevo Y vamos a disfrutar de una de las mejores entregas Si no la mejor directamente De toda la saga Uncharted Muy buenas Furia Oscura, Sinviernos, Teleri Jones, Atropellado, Narfisk, Pelaones Salvas, Sergio Tejedor, Pique MS Marta, David, ese caótico David Roll, muy buenas a todos Que estáis ahí detrás de la pantalla Ya sabéis, con una manita arriba y compartir siempre ayuda muchísimo Y bueno Obviamente lo vamos a jugar en máxima Dificultad, he estado probando Y funciona bien, lo que sí que hay momentos En los que parece que no va Que pierde un poco de frames Y no sé por qué Porque he estado jugando el capítulo 1 Así probando, funciona perfecto El 2 falla un poquito El 3 funciona perfecto también Pero no sé Ya veremos, ya veremos Si hace falta que lo bajara un poco Aunque lo probamos bajar Y funcionaba aquí igual Simplemente bajaba porque sí Pero lo tenemos todo en ultra Todo a tope Así que vamos a darle He estado jugando un poco Bueno, prólogo, capítulo 1 y 2 Nueva partida ¿Quieres conservar los tesoros y estadísticas? No, porque no he conseguido nada Aplastante A sufrir un poquito, eh Ya Y que se sobreescriba Total No, da allí leí todos no Se sufre pero menos que con el Lost Legacy, ¿no? El legado perdido Que era full sigilo De nada No he estado jugando O sea, en el otro lado Si es un lugar De nada De nada Pero si de nada Además, si al final Se escuchara mal O algo Pues De nada ¡Avisadme! Y lo regulamos Esto se ve De nada De nada El ¡Es el Espacio! No, no están en PC los tres primeros Seis años tiene este juego ya, eh, mira como se ve esto Madre mía Sus barcos son más pequeños, envíselos ¡Vale! ¡Buscaos vuestro propio tesoro! ¡Ah! ¡Te lo has cargado! ¡No estoy haciendo mucho daño! ¡Hay que mantenerlos a Ryan! ¡Uy! ¡Abajo con PC! ¡Pierda, mierda! ¡Oh! ¡Ah! ¡Arrollado! ¡Eh! ¡Balco grande! ¡Balco grande! ¡Están tirando minas! ¡Ya veo! ¡Sigue hacia la isla! ¡Que no se pongan delante! ¡No! ¡No! ¡Nafan! ¡Eh! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡El motor no va! ¿Qué? ¡Puedo arreglarlo! ¡Sólo cúbreme! ¡Martín! Joder, empezamos bien. Dios, que espectáculo, tío. Sam, ¿qué tal el motor? ¡Vamos avanzando! Tiene ayuda apuntado, ¿eh? Bueno, en el original también. Uy, pegándole puñetazos, no. ¡Veo directo hacia la isla! Nafán Rocas, justo delante. Casi no puedo ver nada delante. Hay que quitárselos de encima. ¡Hago todo lo que está en mi mano! ¡No! Rápido, Nafán. ¡Aguanta! Casi me arrolla la puta roca. ¡Por tu derecha! ¡Cuidado, admirado! ¡No, piedad! ¡Nafán! Nafán. Un poco inferioros, va. Obviamente. A ver, un segundito de nada. ¿Cómo lo veis de volumen ahora? Es que la otra parte era muy alta, pero esta no lo sé. Es mucho y grande esos cinco pagazos. ¡Majita esta parte! Es que luego subirá, ¿eh? Luego subirá un poco, pero bueno, lo voy a subir y luego lo volvemos a regular. Porque luego vuelve a subir el volumen. Ahora debería ser un poquito mejor. No fue solo por el libro. Entonces, ¿por qué fue? Muchas gracias mucho, tío. Por nada. Lo guardo para la confesión. Por mucho que lo intente, pareces empeñado en seguir los lamentables pasos de tu hermano. ¡Qué lástima! Y en Play 4 pasaba lo mismo. Los momentos de acción se escuchaba súper alto. Bueno, era muy propio de la época también, ¿no? A muchas películas les pasaba lo mismo también. Como que los FX estaban súper altísimos en comparación. ¡Sam! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta parte, por alguna razón, me baja como a 40 FPS, me vuelve a subir a 60, baja a 40... Esta zona no sé por qué va mal, pero luego lo va a funcionar perfecto. Bueno, no va mal, simplemente va menos bien Yo no sé por qué es Otra vez para 60 Es muy extraño Tiene que ser algo del tema de reflejos O algo, estoy casi seguro Pero bueno Se juega bien, así que tampoco Vamos a volver locos ¿Cuánto le echa a jugar a los cuatro un chart? Yo creo que mucha gente, ¿no? Es un juego muy, muy, muy jugado ¿No es nuestro deber ayudar a chicos como él? ¿Es mejor ahora, no de audio? ¿Y qué espera que haga yo? Ya sabe lo que pienso Aún no pienso darme por vencido con él No puede seguir evitándolo No se ha escuchado, no se ha visto ¿Qué tal Francisco? No sé si no ¿Qué tal Francisco? ¿Por qué no se ha visto? ¿Por qué no se ha visto? Hoy he visto a Edward agitando uno de los libros de Nathan para provocarlo Nathan saltó de inmediato sobre él y lo derribó Pese a que es más grande Acudí corriendo para separarlos Pero ambos consiguieron pegarse O algún puñetazo Amén. ¿El de la Thompson Gerda Sado ha jugado a alguien? Yo lo tengo pendiente. El de la Thompson Gerda Sado no tengo pendiente. El de la Thompson Gerda Sado es correcto, pero creo que no puede ser algo que no te cuide un poco. ¿El de la Thompson Gerda Sado es un enemigo de esta manera? ¿El de la Thompson Gerda Sado un día? ¡No queremos! Ay, la Thompson Gerda Sado hay que olvidar mis llames de la seal. ¿Podría abrirme la puerta? Ya voy, padre. ¡Venga! ¡Aguanta, Sam! ¿Qué tal, Aiden? ¡Casi estamos! ¡Sam! ¡Uh! ¡Tienes que ir con más cuidado! Vale. Me alegro de verte, hermanito. ¿Qué... qué es eso? ¿En serio, otra vez? No es nada. Me prometiste no meterte en líos. Pero... dijo cosas feas de nosotros. ¿Y? Que... papá nos abandonó porque no valemos nada y que mamá está en el infierno porque... Nazan, Nazan, venga. Dicen eso porque saben que te afectan, ¿vale? Tienes que aprender a reírte. Tú no lo harías. Haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Toma. Te vas a resfriar. El típico chulo. ¿Y... se puede saber qué haces aquí? Si las monjas te pillan, llamarán a la poli. Tengo algo para ti. ¿No podía esperar hasta Navidad? ¿El qué? Está afuera. Y lo de no meterse en líos. Haremos una excepción. Ajá. A ver, puedo mirar de subir un poco el sonido de... de las voces. Volumen... Esto lo dejo en 20, pero esto lo bajo un poquito más. Tenemos que llenar. Aquí... Cinemáticas... Si... Cinemática es que esté altillo, ¿no? Lo guardado? Buen salto. Ahora debería estar un pelín mejor todavía. Caray, qué poco pesas. ¿Las monjas no te dan de comer? ¿Cómo lo veis ahora? ¿Mejor o qué? ¡Vamos! 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 Aquí básicamente te enseñan los controles básicos del juego, ¿no? Es como una especie de tutorial sin combate. ¿Y qué has estado haciendo? Sobre todo, Tramacar. ¿Aún sigues con esa chica? ¿Quién? ¿Cristal? Pues... De vez en cuando. Ahora mismo... No. 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 No hay gloria. No. No hay gloria. Es que al igual yo saltaría esto. ¡Tú puedes! Lo de tú puedes es el plan de... venga, al igual. ¡Te tengo! No pasa nada. No, nada. ¡Conmigo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Detrás de ti! ¡Eh! ¡Se acerca un buen salto! ¡Bien! ¡Muy bien! A lo mejor con 10 años eres tan gilipollas que lo haces y no llegas a la edad adulta. Vale. Pero si has llegado a la edad adulta, difícilmente harías ese salto, ¿sabes? ¡Está chupado! Es que es pecado. Creo que es pecado. ¿Listo, Tarzan? Ah, que tenía que saltar yo ahora. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dennopapo! ¡Ayúl! ¡Ahúl! ¡Sí! ¡Tenés que salen! ¡En él sale la serie de Last of Us! ¡Sí, está filtrado! ¡Es como mucho escribí la palmera. Y ya mucho hacías! Si! ¡En él sale la serie de Last of Us! ¡Sí! ¡Se ha filtrado! ¡Venga! ¡Por el campanario! ¡Vamos! Para que se rompa, tío, si es que... ¿De cuál viste el trailer, nene? Y fíjate bien. Esto sí que es para morirse. Esto es directamente para palmar. Aquí es donde el 99% de los que estamos en el chat si haríamos esto moriríamos. Y el otro 1% no moriría por puras estadísticas, ¿eh? Pero... ¡Vamos, adelante! ¡No te lo pierdas! ¡Mierda! Pero al igual no palmamos. ¿Qué tal, Sodan? Al igual no palmas. Lo he conseguido. Sí. Ya lo he visto. Ven, sígueme. ¿Sabes qué? ¿Qué tal, Varan? ¿En serio? Sí, en serio. Yo te seguiré. ¡Bravo, Nathan! Vamos allá. ¡Yoohoo! Vale. ¿Qué tal, Serugio? Y ya estamos. Fuera. Muy bien. Mira esto. Vaya, es una dos y medio. Otazo. ¿Una dos y medio? ¿De qué hablas? Esta es la 500 centímetros cúbicos doble. Ni hablar. Sí. ¿La has robado? Uh. Es un golpe bajo. Pero oye, quiero que sepas que soy un... hombre nuevo. La he pagado con el sudor de mi frente. Venga, ven. Siéntate. Robando cosas. Y luego con ese dinero, lo ha comprado. Tú solo haces estas cosas para compensarme por algo. Eres demasiado listo para tu propio bien. Vale. Tengo un trabajo. ¿La pagas buena? Muy buena, pero... Tengo que irme una temporada. ¿Cuánto es una temporada? Pues esto... Un año. Como mucho. Volveré antes de que te des cuenta. ¿Vale? Me dejas tirado. Venga, no te montes películas. ¿No tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo esto lo hago por ti. El dinero será para los dos. Y un par de años. ¿Un par de años? Llévame contigo. Si apenas puedo mantenerme yo. Trabajaré. Sé que crees que el orfanato es lo peor. No lo sabes bien. Pero ahora mismo es lo mejor para ti. ¿Vale? Es la verdad. Confía en mí. No es justo. Oye... Nada en nuestras vidas lo ha sido, pero... salimos adelante. ¿A que sí? Claro. Bueno, no creas que la moto es la única sorpresa. Y supongo que tendré que estropear la siguiente. ¿Qué? Encontré las cosas de mamá. Todo lo que papá vendió, encontré al comprador. Si lo dices solo para hacer que me sienta mejor... No, te lo juro. ¿Dónde? Al otro lado del pueblo. ¿Qué tal si las recuperamos? ¿Quieres robarla? Oye, no es robar si son nuestras. No es robar si son nuestras. Entonces que no nos pillen. ¿Vas a poder? Claro que sí. Es aquí que sube bastante el volumen. No te esperaba, ¿eh? Vas a tener que esforzarte, amigo. Pero luego creo que vuelva a bajar un poco. Cabemos con esto. Vamos. Gustavo, ¡mátate, gringo! ¡Chingada! Este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Rópenle el brazo! ¿Te gusta esto? ¡Vuelve ahí! Esto va a ser... A ver cómo te sales de esta, cara. ¿Qué tal esto? ¡Suéltame, capullo! ¡Gárrenmelo! ¡Va de vuelta! ¡Gárrenmelo! ¡Lucha como un hombre! ¡Eso es! ¡Rómpelé la cara! ¡Toma esto, pendejo! ¡Ya lo tienes! ¡Vamos! Esto es por meterte con nosotros. ¡Rómpele el traño, amigo! Ahora sí, pendejo. Ahora sí, pendejo, ¿no? ¡Vuelve ahí, amigo! ¡Dale una paniza! ¡Mierda! ¡Te voy a matar con mi mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¡Dale! ¡Me toca! ¡Regres! ¡Ya basta, idiotas! ¡Méteme! ¡No estábamos peleando! ¿Verdad, coleguilla? ¡Te voy a matar, gringo! ¡Come mierda! ¡Eh! ¡Llámame! ¡Cuando seas mayorcito! ¡Te voy a sacar a tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Panamá! Pero no, no es Aguayout, es Uncharted. ¡Abre! 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 ¡Venga! ¡Cuánto tendré que estar aquí! ¿Eh? ¿Y dónde está el váter? ¿Lo tienes enfrente? ¡Diviértete! ¡Lo veo! ¡Gracias! ¡Gracias! Está brutal, está muy bien Está brutal, está muy bien Es por tu culpa, pendejo ¿Podría darme una buena ducha? Cállate ¿Y usted sobra la reserva que encontraron en la celda de Molina? Buenos días, chicos Oh, es por la tarde Aquí es difícil saberlo Oye, idiota Por las escaleras Viene saliendo un prisionero Madre mía, es que el tema de iluminación y tal también Una semana Encantado de verte ¡Qué humedad! Bienvenido a Panamá ¡Ey, gringo! ¡Di lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo Te lo mostraré cuando regreses ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos de él! ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! ¡Ey, ey! Tranquilízate Parece que tienes fans Sí, mi amado público Son algunas animaciones que se notan, ¿no? Un poco antiguas Pero aún así es brutal ¡Abre la reja! ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa Lo raro es que no hayan sacado los tres primeros en PC Son lo raro, ¿qué? Espera, ¿qué has dicho? Pronto lo descubrirás Te lo advertí Pero no es mexicano, comiseta Se supone que es Panamá Se supone, ¿eh? O sea, luego ya no lo sé Porque no lo distingo yo ¿Qué estás mirando? Nada, amigo Nada Este me encargo yo Bien Desde Panamá la suena así No lo sé Joder, las raticas, ¿eh? ¿Y tú? Vale, tranquilo Solo estaba mirando ¿Qué no miras? Para No, no No es por ahí Ah, vale Está para PC ¿Lo estoy jugando en PC? ¿Lo estoy jugando en PC? Salió hace 11 días 12 12, perdón Sí, esto no es nada sospechoso Oye, esto no se parece en nada A la oficina del alcaide Estoy panameño Y fue doblado por mexicanos Bueno, pero a lo mejor Son mexicanos que viven en Panamá Boom, busted No sé, no tengo ni idea Estoy en ello Por aquí Oh, ¿andé se aparecía? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Llegamos Vale Y es que bien se sigue viendo, ¿eh? ¿Qué? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá arriba Quiero una parte Venga, Vargas El trato solo era meternos y sacarnos ¿Ya está? ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos Sí, Rafe te paga un montón de pasta por las molestias Sí Pero con eso no alcanza Te dijeron que no abrieras eso Sí, y también que no aceptara sobornos Que no trajera a nadie aquí Y menos que golpeara a los internos Pero aquí estamos Muy bien Ten cuidado con eso Tiene 300 años Fui miembro de la tripulación de Henry Avery ¿Sabes quién es? Un pirata El pirata que robó el botín más grande de la historia Y se salió con la suya Lo he buscado ¿Qué? Más de 400 millones de dólares en oro y joyas Y todo en un solo barco Ah, el Gansway Sí, sí, conozco la historia Al grano, ¿quieres? Ah, ah, ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles Ah, aquí Espero que algún día te abra camino en este infernal lugar Compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso Oh, Dios, es una metáfora No, 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 no Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal Tan solo por una metáfora Yo quiero lo mío Vale, haremos esto Tú me dejas ir allí y comprobar la celda Si queda algo después de 300 años Reif y tú os lo quedáis Venga La carta Por favor Qué falso, tío ¿Cómo piensas subir ahí? Escalando A menos que quieras hacerlo tú Ya que quieres una parte No te rompas el cuello Ya Esa es la idea ¿Me has traído lo que te he pedido? Sí, lo escondí justo ahí Bajo el banco de trabajo Junto a las cajas Qué cajas Aquí se supone que está el gancho No lo he visto Todo mal Hostia Vale Venga Probemos otra vez Hostia Vale Ok Pasa el arma Y nos matamos Allá vamos Pan comido Premio Manos a la obra Se vio con ganas de saltar al vacío No, especialmente Muy bien Esto me servirá ¿Qué tenemos aquí? Ah, bueno No tenía intención de coger tesoros En verdad Pero bueno Claro, lo que me encuentre Me encuentro, ¿no? Tampoco me voy a volver loco ¡Vamos allá! Ya Es que guapo estaba el juego, macho Y sigue estando ¿No lo juego desde que salió? Hostia Y me sigue pareciendo estial Dice que no han empezado los tiroteos ¿No? Que queda No mucho Pero sí un poquito Creo que me puedo deslizar por ahí Y me voy a deslizarme a ese postre Lo típico Ya verás cuando se lo cuente a Sam Adelante y arriba Esto es una atalaya, ¿no? Hago un salto de fe Jerónimo No, ese juego no lo hacemos completo al cien por cien Tiene zonas muy grandes Que tampoco me quiero rayar cogiendo coleccionables Al menos Burns tuvo unas buenas vistas antes de morir Lo que sería algo que consigo Pues obviamente sí, ¿no? Pero... Pero este Uncharted es mucho más grande que los anteriores Y ya empieza a ser complicado el querer conseguirlo todo De hecho, creo que en el juego... Creo que la versión de Play 4 no la tengo al cien por cien de coleccionables Pues sí que lo hice al final La verdad es que no me acuerdo No me acuerdo, ¿eh? Que este sitio siga en pie Los españoles sí que sabían construir presiones ¿Cuántos piratas morirían aquí? ¿Qué? 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 El 1 y el 2 sí que los hice al cien por cien Y el 3 creo que también Cuando los subí Pero el Legacy Y el Legacy ya no Y este, por suerte 18 de septiembre del 696 He ahorcado el primer miembro de la tripulación del Capitán Every A la pista del resto de sus secuaces Un acto gratuito quizá, pero que ha infundido terror en sus corazones y lo ha preparado para mi visita a la torre Los pobres desgraciados se han lanzado a mis pies suplicando clemencia Espero poder escuchar un día las mismas súplicas de su esquivo capitán 20 de septiembre de 696 Mientras ahorcaba a los últimos piratas, uno de ellos atrevió a ofrecerme un soborno mientras le colocaba en la camucha Más promesas de tesoros increíbles Le he preguntado dónde podía encontrar su botín y le he dejado caer mientras respondía No perderé el tiempo con las mentiras de un pirata O no tan mentiras ¿Qué tal, pollo? ¿Eh? ¿Por qué no me deja? Pensaba que podía saltar por ahí Venga ya, tengo que soltarlo Esto mola bastante ¿Cómo se ve, chaval? Pero qué loco El fondo sí que canta un poco más, ¿no? El fondo, fondo, porque no estaba pensado para moverse a tanta resolución y detalle Entonces se nota ahí más los fallitos, pero bueno Madre mía, cómo se ve esto ¿Qué faena Sam se lo está perdiendo? Vamos allá La celda de Burns ¿Celda? Parece más una suite Vale ¿Por dónde empezamos? El sol y la luna El sol y la luna Símbolos alquímicos para el oro y la plata Un momento Había algo así en la carta Bueno, es parte del símbolo Ah, ahí está la otra mitad Entonces Esto está mejor Vale, un signo del Zodíaco Sagitario y el signo de Escorpio Oh, sí, ¿cómo? ¿Cuáles eran? No me acuerdo A ver, ese es ¿Y el pinzón? ¿Tienen que significar algo? El día está aquí Diez en números romanos Nada ¿Qué es lo que ponía en la carta? Salían estos dos símbolos, ¿no? Sí Bueno, ese no Más bien es el 2 Era la suma de los dos Es que no me acuerdo Diez y dos En números romanos Sí Vaya, mira esto Digna Actis Recipimus Supongo que será esto Vale A ver, como le dices Que no tienen nada Ojo con ese primer escalón Te caes y mueres Cuidado Vale, una vez más Madre mía Es que me pongo a jugar la hora Y es que me pongo a jugar la hora Tampoco malo solo mirando los saltos que hace Nazan No, no, no Te vas a pensar en la locura Y dices Lama Que me parido Lo conseguí Que loco Esto es otra cosa Ay, ¿qué haces? No, 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 Nazan No, 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 no Ah, tío, son los putos immunos Ah, tío, son los putos Hammos La verdad Que hacen unas obras Que son putamente increíbles Lo Le dices Ahí está Lo conseguiste ¿Qué encontraste? ¿Link? Jake. ¿Qué? El sitio estaba limpio. Si hay pistas ocultas en alguna parte, no di con ellas. ¿Estás seguro? ¿Buscaste en el lugar adecuado? Tal vez pasara algo por alto en la carta. No sé, quizá hubiera otra torre que se derrubó hace siglos. Mierda. ¿Hay planos de este sitio? ¿Planos de construcción? Sí, puede ser. Hay muchos archivos antiguos. Bien, genial. Ve a consultarlos a ver qué logras averiguar. Mientras hablaré con Sam, es nuestro experto en Avery. Quizá él saque algo de este embrollo. Bien, chequearé los archivos. Voltete. No sé cómo se lo cree tan fácil. A ver, que... Nazan es un timador nato, ¿no? Pero joder. La cruz se supone que la tiene en el culo, pero es en plan de... ¿Cómo no será tú eso? Fue eso del principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Dios, te ha dado un buen repaso. ¿Estás bien? Bah, un día normal en la oficina. Vamos. Eh, eh, eh. No me vas a tener en ascuas, ¿no? Tenías razón. No, teníamos razón. Ahora encontramos a Rave y... Ah, Rave. No, no empieces, por favor. Ah, venga. Tú lo has dicho. Nosotros lo hicimos. Tú y yo. Y a última hora aparece este rico gilipollas. ¿Cuánto llevamos intentando colarnos? Teníamos pistas. No es verdad. Ni una. Te guste o no. Sin Rave. Sin Vargas. No entramos aquí. Y hablando de Vargas, tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? ¿Qué tal, Carlos, tío? ¿Te dejó entrar en la antigua cárcel? Sí, sí, me dejó. Bien. Después de leer la carta. Ah. ¿Y cuánto sabe? Como para querer una parte. Ah, mierda. Rave, si alguien más descubre esto... Ya lo resolveré con Vargas, tranquilo. Ahora centrémonos en asuntos más importantes. Muy bien. Vamos a un sitio algo más privado. Ajá. Vale, está despejado. Bueno, ¿qué tenemos? Ah, mierda. ¿Eh? ¿Eh? ¿Puedo? Ten cuidado, ¿vale? Ah, se vienen hostias. Madera con oro y plata incrustados. Buena factura. Está hueco. ¿Por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo vulgar? No es un crucifijo. Técnicamente, un crucifijo es una representación de Jesús. Este no es Jesús. Cierto. No tiene corona de espinas. Está atado a la cruz. Y si no es Jesús, ¿quién lee la inscripción? Ah, sí. Digna factis recibimos. Recibimos. Lo he escuchado bastante, Gonzalo, el volumen. Recibimos la recompensa que hemos merecido. Fíjate. El crecer en un orfanato católico. Es Santimas. Sí. El ladrón ha arrepentido. ¿Cuál es la conexión? Chicos, supongamos que me salté la catequesis. Vale. Durante la crucifixión, Jesús estaba entre dos ladrones. Es verdad. Lo hizo Rubén. Es verdad. Este tipo se arrepintió. Aceptó su castigo con dignidad. Y Jesús lo llevó al paraíso. El ladrón ha arrepentido. ¿Ah, sí? Hecho, auditores. ¿Qué? Ya lo tienes. Hay una catedral de Santimas en Escocia. Espera, la última vez que se vio a Iberi fue en Escocia. No puede ser casualidad. Tenía mis dudas con vosotros dos, pero... Busquemos a Vargas. Vámonos de esta bucila. A ver si adivino. ¿Este es el tipo con el que te peleaste? No sabía que tenía tantos amigos. Te dije que no habíamos terminado. Mira, nos has ganado, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! ¿Sabes qué? Tú no te metas. Ok. Madre mía, cómo mola. A ver, me ha matado al final. Lo que tiene que estar en máxima dificultad, ¿eh? Era mucho mejor. Toma pata la voladora. ¡Mira, abuelito! ¡Hora de irse, gringo! ¡Sam! ¡Échame una mano! ¡Déjame! ¡Madre mía, cómo aguanta el pavo! ¡Dios! ¡Vale! ¡Espera! ¡Ya basta de hablar! ¡Oh, mamá! ¡Alguien más necesita que le recuerde las reglas! ¡En línea! No lo sé de salvador, pero bastante. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Intentas meter contrabando? ¡Vargas! ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalo a su celda! Y a los gringos a mi oficina. Es un remaster, es la versión de PC, sí. Déjenos. ¡Váyanse! ¡Váyanse! Te ha costado decidirte. Casi nos matan, ¿sabes? Y aún podrían. ¡Oh, oh! Vargas. ¿En serio? ¡Oh! No he encontrado nada. Debe de estar en otra torre. ¿Y? Es que soy muy católico. Siempre llevo una. Gracioso. ¡Eh, eh, eh! No vale nada, ¿sabes? ¡Crees que soy idiota! Vale. ¿Quieres renegociar? Bien. Deja de hacerte el matón, tercer mundista. ¡Y baja la pistola! ¡Qué hardcore, tío! Gracias. Vamos a darte el... 10%. La mitad. Haremos casi todo el trabajo. 20. No lo encontrarás sin nosotros. 25. Iguales. 25. ¿Nos parece justo? Sobreviviré, supongo. Pollo Jackson, si es spoiler, déjalo en un comentario del vídeo, no aquí. No se dividen bien entre cuatro. Tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Muy bien. ¿Y si me la quieren volver a hacer? Dios. Ya está. ¿Es que se te ha ido la olla? ¿De verdad quieres saberlo? ¡Abran! Tíos, ¿qué hacemos aquí? Ceñirnos al plan. ¿Esto era parte del plan? Seguidme. Vale. Vamos, vamos. Me cago en todo. Rey, ¿hacia dónde vamos? El faro. Vargas dijo que el barco estaría justo debajo. ¿Por dónde? Y yo qué sé. Salgamos fuera y averigüémoslo. Mierda. Sin salida. ¿Eh? La ventana. ¡Deprisa! Ya, abierta. Ya está. Puedes, menos mal que se quedan rotos estas veces. No veo el faro. Manejémonos primero de los guardias. Por aquí abajo. Por aquí. No pares. Sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. Va, joder. Por ahí, a la izquierda. ¡Alto! Por aquí. No, 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 no. Espera, por aquí. Vamos, vamos. ¡Están rodeados! ¡Déiganlos! Mierda, está cerrado. ¡Eh! ¡Trepemos por aquí! Es súper peliculero este juego. Es la puta polla. Mierda, que llegó sin salida. La salida de incendios. ¡Vamos, Sam! ¿Listo? Y... Sí, después de ti. Madre mía, es que te dan de lado en esta dificultad y te desmontan, ¿eh? ¿Cómo va a costar alguna zona para poner lo bueno que va a ser? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿En serio? Muy bien. ¡Muy bien, si puedes! ¡Vamos a jugársela! ¡Vale, tenemos que alcanzar a Raid! ¡Rápido! Pensaba que te fiabas de él. ¡Sí! Hasta cierto punto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡inen manzal! ¡Mierda! ¡Mierda! un guardia hola amigo te alegro de verte bájanos la escalera estamos cerca ahí está el faro como te he dicho sigue el plan no lo celebremos aún eso es sigue buscando por ahí no os hagas caso los efectos de partículas y todo ay que coño estoy haciendo estoy detrás de ti me he dado la olla ay 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 ya está Sam venga te subo pegue un poco mayor no aguanta aguanta Sam dame el otro abrazo venga agárrate no Sam hay que moverse no, no, sigue ahí abajo no, está muerto venga, el barco está detrás del muro no, no puedo no puedo, no puedo dejarle atrás Nate, tu hermano ha muerto o te vienes o te unes a él literal no está como quieras no, no, no Sam ya voy, ya voy tengo que seguir ay yo ¡Gracias! ¡Ayuda, baby! ¡Ayuda, baby! ¡Hablame! ¡Los ojos bien! ¡Hablame! ¡Me encanta eso! ¡A un estتenado! ¡Esto está bien! Dónde está por los espacios que se han vio a estos divertidos. ¡Heim! Heim! ¡Heim! Nuestariamente está donde Diesri y Discríbete al canal. Como sea, la salida del canal se parece que le di a la canal volvielmo que hace ser unil , el canal volviendo al canal. Mi nombre es El Esquíodo, Nassimaba. ¡Aquí! El primer juego de Naughty Dog fuera del remaster del telastrofaz. Entonces, pronto lo dejamos. Lo encontraré. Muy bien. Pero, ¿qué pasó? ¿Te...? No, mira, un tesoro. Me voy a ir por pie. A ver, esto no es Next Gen, pero se ve muy bien igualmente. ¿Por qué Next Gen no es...? Eh, aquí hay algo. Pero joder, lo guapo que se ve, eh. Eh, ¿qué murmuras? Lo siento. Parece un trozo de nuestro camión. Debe de andar cerca. Música para mis oídos, Drake. Sigue buscando. Un recuento. Ah, ahí estás. Lo encontré. Muy bien. ¿Qué pinta tiene? Está baqueteado, pero intacto. ¿Qué tenemos aquí? Vale, veo la carga. Parece que están casi todas las cajas. ¿Puedes hacer un recuento preciso? Tendré que entrar para hacerlo. Espera. Pues eso es, los hechos. Vale, allá vamos. Éxito. Hombre, de los primeros juegos tampoco. ¿Eh? Es del 2016. ¡Buenos días, chicos! Es uno de los primeros juegos de la anterior generación. La anterior generación tiene ya 10 años, ¿eh? O sea, esto llevaba 3 años largos la anterior generación. Espera, ¿por qué no subes y coges una botella nueva? Esas cajas tienen que andar cerca, ya verás. ¡Ja, ja! Encontré una. ¡Ay, joder! La caja está atrapada bajo el camión. Escucha, asegura la otra caja primero y luego subiremos el camión. Mira, por eso te pagan una pasta gansa. ¡Ja, ja! ¡Sí! ¿La otra dónde estaba? Estás cerca, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Encontré la otra caja! Una menos, falta la otra. Encontré este favorito, este y el 2, yo creo. Bien, nos vemos pronto. Y si, el rey de Redemption 2 lo jugamos entero por la otra plataforma. Vale, esa caja ya está asegurada. Justo a tiempo. Estamos encima de ti. Te enviamos el enganche. A ver qué hacen, tío. A ver qué hacen de cara a esta generación, los de Nauti 2, fuera del Last of Us multijugador, claro. Vale, está en posición. Engancha el camión y te lo levantaremos un poco. Vale, tengo el cable. Voy a intentar pasarlo por uno de los ejes. Debería bastar. Sí. Muy bien, uno ya está. Vale, estate atento al oxígeno. Está bien. Y ya van dos. Dale, que había un asegurado. Todo listo. Muy bien. Apártate, vamos a izarlo. Cuando quédas. Y arriba. Bien. ¿Es suficiente? Sí, te sobra. Pero no me lo tires encima. No prometo nada. Vale. Tengo la otra caja. Voy a atarla con las demás. Vamos, vamos. Ahí tienes. Ojalá un reinicio de llegando a Xer. Ojalá. Cargamento en estado de revista. Y con cinco minutos de oxígeno. Dios. Oye, igual quieres quedarte. A ver si puedes encontrar algún tesoro más. No, estoy bien. ¿Quieres subir? Me encantaría. Dime cuando estés en el enganche. Para arriba vamos. Para arriba vamos. Desde luego. Subo. La gracia de todos por ser tantísima gente. No esperaba tan buen recibimiento con un Charter 4. Muchas, muchas gracias, tío. Por todo vuestro apoyo. Mira qué preciosidad. ¿Cómo te sientes? Pues mejor ahora que he salido del río. Voy a estar una semana oliendo a pescar. Vamos a ir a buscarte. Aguanta. Aguantando. ¿Qué tal, Alex? Qué bien que hayas vuelto, Drake. Sí, yo también me alegro. Pásame tu equipo. Ahí va. Joder. Gracias. Cogiendolo al bueno. Esta botella pesa poco. Sí, solo te estoy facilitando el trabajo. Socios. ¿Cómo vamos? ¿Cómo te parece? ¿Recuperación? No dejamos nada. Nos estás haciendo quedar mal a los demás. Más bien al contrario. Arcade only. El gobierno da como 10 años por detrás del resto del mundo. Acabemos con esto. La Arcadia. Mi héroe. Venga, a ver qué nos has traído. ¿Qué tal si dejas que otro vaya adelante la próxima vez? Un descanso. Sí, bueno. De todas formas, no esperes que la próxima inversión sea bruto. ¿De qué hablas? ¿Y el trabajo del jueves? M-m-m-m. Venga ya, no. El mejor postor. No lo dirás en serio. La competencia es feroz. A ver, un segundo. A ver si puedo subir un poquito más todavía el volumen del juego. De la poseso, vaya. Puntejo más. Yo creo que está bien, ¿no? ¿El viernes jugar al Harvestela? No lo sé, no creo. Estaré jugando al The Chant. Pero el Harvestela quiero probarlo. No lo han puesto muy bien al Harvestela, ¿eh? No sabes cuánta pasta vale esta mierda. El cliente nos pagará una buena suma. Unas puntuaciones irregulares. ¿Quieres fundirla y sacarte unos cuartos? Venga, a celebrarlo. Aún la invito yo. ¿Ir de juerga con vosotros? No, 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 no. No sin un plus de peligrosidad. Si no te importa, haré el papeleo y me iré a casa a entrar en coma. ¿Otro día? Como quieras, ¿eh? Buen trabajo. Gracias. Cobre. El cobre es caro. Bueno, yo hoy en día más todavía, ¿eh? Ja, 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 ja. ¿Sí? Es insistente, lo reconozco. Y ya llegó el dinero para el equipo. Estamos preparados. Salvo que mi mejor hombre, en el que confiaba para el trabajo, el único, se ha acojonado. Yo nunca acepté para empezar. ¿Y ese contacto tuyo, tiene permisos? No, no los tiene. Vale, nadie consigue los malditos permisos. Pero, Nate, ¿no ves que eso nos favorece? Si no hay permisos, no hay competencia. El barco es nuestro. Sin permisos, yo no voy. Nate, esto es para retirarnos. Los dos. No sé tú, pero yo no quiero trabajar en salvamento hasta los 60. ¿Tú sí? Es mejor que la cárcel. Eso sí que es cierto, ¿eh? Mira. Yo paso. Y tú también deberías. Bueno, tú llévatelo. Hazme el favor. No voy, ¿eh? Cambiar de opinión. Solo consúltalo con la almohada, ¿no? Saluda a Carla y a los niños. ¿Quieres? Es idéntico a Tom Holland, ¿sí? Cuando nace a Nate, tenía 10 años, era idéntico a Tom Holland, es verdad. Es lo que es cierto. Es la chabu. Parece que has hecho los deberes. Zona de búsqueda acotada. Será un hallazgo brutal. Es decir, o sea, Tom Holland podría hacer la parte en la que Nathan es pequeño cuando está en el orfanato. No necesitarías un doble ni nada. No, no, ni hablar. Tú te vas con los otros. Luego Jaime Cantizano, pues el principal. Sí, una de las cosas más raras que he encontrado en mi vida. Trepé a tu hermano mayor hace unos años. ¿Ves? Vendiendo estas mierdas podría retirarse toda su vida. Pero es que Nathan está zumbado de la puta cabeza. Pero si te paras a pensar, tiene una de cosas encima. Un doblón español hallado en un submarino en medio de la jungla. ¿Quién iba a imaginarlo? Estos son tesoros de otros Uncharted, para el que no lo sepa. Ser Francis Drake se lleva una bala por Suni. El de Castle también se parecía, pero ese es muy mayor. Ese quizás para Uncharted 5. Pero no para el 4 u otros. Sambala. Jaime Cantizano nació para ser Uncharted. Muchísimos hombres han matado por esto. Gracias por nada, Sandimás. Nada. Ya no es mi estilo. Y no, alguien le ha preguntado. El de PS Vita no lo tengo subido aquí. Lo que tengo el platino hecho, ¿eh? Menudo viajecito. Este también lo completé, pero nunca lo he subido aquí. Pero puedo subirlo, ¿eh? Tengo la PS Vita TV. Y realmente es compatible y se puede grabar. Pues lo estuve probando un día. Sí. Y un día cuando me dé, puedo traerle un Uncharted de PS Vita. No es tan bueno, pero está guay. O sea, está bastante bien. Ya vienen. A cubierto. Estoy rodeado. Diana. Chúpate esa. No dejes que te rodee. Y esa. Muy bien. Que no lo ha dado, tío. Tengo que seguir moviéndome. Ah, que podía moverme, es verdad. Como plástico. Ah, no, mira. Sigue en forma. Le he dado a todos. Sí. Sí, ya voy. Me ha dado el trofeo. Rasta de juegos. Pero sí, vaya. La película no es muy allá. Vaya, nos hacen falta otras vacaciones. Hace demasiado. Pues sí, hace falta otras vacaciones. Es que se me da escándalo esto todavía. ¿Trabajas? Me flipa como se ve esto todavía, macho. Te faltó el que estaba justo arriba de ti, ¿no? No, no, le di, le di. Bueno, me salió el trofeo y todo. No sé si los está capturando. Los trofeos de Steam. Pero me salto, me salto. Salen abajo a la derecha. Vaya. Eso, ha estado bien. Parece que es una sonrisa un poco forzada, la de la izquierda. En plan, ¿de qué estoy haciendo? ¿Quién eres tú? No te conozco de nada. Me estoy casando con un desconocido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No puede pesar? Está rota la báscula. Vaya mierda. ¿Qué tal, sniper? ¿Qué pasa? 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 Gracias. Gracias. ¿Al menos has podido ir a nadar? ¿Encontraste alguna basura interesante? No. Había algo brillante. Un camión de principios del siglo XXI. Fíjate. Al parecer los nativos lo llaman semi. Madre mía. Cosas así. Aburrido, vamos. Háblame del artículo. Bueno. Empezó como algo superficial. Sobre el turismo en Bangkok. Pero no creo que a la revista vaya a gustarle el enfoque. Porque todos comentaron de inmediato lo fuerte que era la contaminación. Que era como un shock para los pulmones en cuanto te bajabas del avión. Bueno. Entonces cambió y se convirtió. Está muy bien, Sodan. Lo subí y lo subí. Ese sí que lo subí ahí cuando salió la recopilación en Play 5. Pero este lo dejé pendiente. Y bueno, pues ahora aprovechándolo. Pero si tiene un casablón... Nada. Nada. ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues estoy en... Aquí, pinchando con un tenedor. ¿Ah, sí? ¿Qué? Tú sigue. Era... Era interesante. ¿Sí? Sí. Interesante. ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿De este? ¿De este? De vuelos a Bangkok que están... Que tienen problemas por la contaminación y no pueden... Aterrizar. Vale, lo siento. Eso fue muy valiente. Estuve cerca ahora. Estuve realmente... Como a tres pueblos. Sí, cerca de algún pueblo. Jamison te ha vuelto a preguntar por lo de Malasia. Jamison siempre me pregunta lo de Malasia. Nate, creo que deberías aceptarlo. De verdad. Es que no quiero, ¿sabes? De verdad. No ha conseguido los permisos. Y quedamos en no volver a hacer esa clase de trabajos. No merece la pena. No... No suena tan arriesgado. Vale, si solo es por los permisos... Ni hablar. Podrías llamar a Sullivan. ¿Cuánto hace que no lo ves? ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero que lo dejes pasar por mí. Lo dejo pasar por mí, ¿vale? Agradezco el gesto. Es solo que... Voy a ir a lavar los platos. Para friego yo. Los fregaste anoche. No, tú cocinas, yo limpio. Está bien. O sea... Al menos... Déjame... Déjame intentar ganármelo. Deja que... Nos lo jugamos. ¿Que nos lo jugamos? Sí, sí. El crasmático. El crasmático de la tele seguro que puedo... ¿Que puedo batir tu récord? ¿Crees que puedes batir mi récord en mi jueguecito de la tele? Sí, y creo que tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se llama. No me hace falta saber cómo se llama. Te he visto jugar. Cierto. Es saltar y correr. Y para eso tengo un talento nato. Sí. ¿Qué me dices, gallina? ¿Jugamos? Vale, vaquero. Pero el récord era difícil, ¿eh? Era difícil. Vale. Mira y aprende. O sea, la primera... Bueno, habrá que le saliera la primera, ¿no? Pero bueno. Joder, qué mitico el logo, ¿eh? ¿Ya está? No, tiene que cargarse. ¿Cargarse? Sí. Cargarse. Esto está tardando un montón. No tienes paciencia. Cuando enciendes algo esperas que... Vale, vamos allá. ¿Qué has, bandico? ¿Algún problema? No, no. ¿Cómo... 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 ¿Cómo haces que ande? Pulse el botón Start. Lo sabía. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Qué tal el búho? Vale, tienes que correr hacia la cámara. Correr hacia la cámara, encendido. Y el botón círculo es tu ataque giratorio. ¿Ataque giratorio? Vale, huye de la roca. ¿Por qué me persigue una roca? Tú corre y calla. Pero si no le he hecho nada. Puso un ataque giratorio. Cuidado con el pozo. ¡Oh! ¡Oh, qué falso! Lo sé. ¿No puedo subir o algo? Estás muerto. Pues no es muy realista. Yo habría podido volver a subir. Yo habría podido volver a subir. No debería escalar. A mí siempre me ha sido útil. La bienvista se me ha repalado el personaje. No puedo gritarme. Te estoy dando ánimos. Te apoyo. Sigue, sigue. ¿No puede girar así? Genial. ¿A qué sé? ¿Qué es eso? ¿Un zorro? Un vaticón. Parece un zorro. Un zorro con vaqueros. Vale, destroza las camas. ¿Por qué quiere el zorro destrozar? ¿Qué? Seguro que le ha dolido. Pero si no ha matado tampoco. Haz que valga la pena. ¿Pero qué es loco? ¿Pero qué falso? Por favor. No recordaba. Pensaba que era más 1-1 el original, pero no lo es. Te hace trampas. ¿Cómo está diseñado el juego? Es un bandico. Ese bicho no tiene pinta de bandicoot. ¿Has visto alguna vez un bandicoot? Ah, no, pero seguro que no llevan zapatillas. ¿Eh? ¡Qué pasada de gráficos! ¿A que sí? Y bueno, checkpoint. No me quedan vidas. Bien, bien. Eso es. Vale, coge la fruta. ¿Para qué sirve? Con 100 consigues una vida extra. ¿100? ¿Quién tiene tiempo para recoger 100 piezas de fruta? ¡Ay, que no ha saltado! Bueno, pues se perdió. ¿Qué tal, Sid? ¿Qué? ¿Y ya está? ¿Te lo has ganado? ¿Lo dirás, en serio? Yo casi lo tenía. Pues prueba otra vez. Venga, doble o nada. A mi coche le vendría bien una limpieza. ¿Cómo? ¿Te vas a poner a fanfarronear? Si no tiene un modo fácil, lo activaré. Caray. Todo es más fácil en el modo fácil. Sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. No tiene modo fácil esto. ¿Qué sabes hacer en la vida real? ¿Qué sabes hacer? No te pases. ¿Qué te parece esto, eh? ¿Hala, contenta? Sí, claro. ¿Tú? ¿De verdad? Ven. Aún no está abierto. ¿Qué tal, Naxar? Aladino Estamos cerrados Venga, tío Vale, ya voy Ya voy Gilipollas Sí, ¿puedo ayudarte? Sí, estoy buscando a mi hermano menor ¿Tendrá tu altura? ¿Más delgado? Y sin canas se las sienes ¿Sam? Me alegra verte, Nathan ¿Dios, Sam? Oh, vale, vale Con calma, con calma ¿Cómo? Creía que... Vi cómo te disparaban Y el calisto lo traemos, ¿no? Aquí Dios Los médicos Bueno, médicos Me recauchutaron y me devolvieron a la celda Sí, pero Hice varias llamadas Lo comprobé Todo lo que oía y lo que encontré Confirmaba tu muerte Nathan, matamos a un guardia Querían ver cómo me pudría en esa celda El resto de mi vida Y casi lo consiguen Dios, Sam, no Te juro que de haberlo sabido Habría ido a... Habrías vuelto Lo sé Nathan, lo sé Ahora lo importante es que estoy fuera Eh, eh ¿Sigues conmigo? No sé Necesito aire No irás a desmayarte Pues... Pues no sé Tengo que digerir esto Hombre, ¿cómo te vas a quedar? Hace 15 años te piensas que tu hermano ha muerto ¿Cómo saliste? ¿Cómo has llegado? ¿Y cómo me has encontrado? Vale, vale Echa el freno Siéntate Quiero saber de ti ¿De mí? Claro ¿Qué te voy a decir? No sé Llamamos a los viejos contactos Y me contaron unas historias para flipar ¿Qué historias? Medio muerto Colgando de un tren descarrilado en el Himalaya ¿Eso es el dos? Eh, eso Eso sucedió Vamos, que me he perdido No sé por dónde empezar Empieza por lo mejor Vale ¿Recuerdas la teoría que teníamos sobre Francis Drake? Que fingió su muerte Sí ¿Qué? Vale Fue así Encontré el ataúd ¿En la costa de Panamá? Sí Sí Pues verás Lo abro Ajá Y no hay cuerpo Pero La parte de abajo Es su antiguo diario No jodas No sé qué contarte Otra ciudad perdida Destruida Y, eh Logramos salir con vida Por los pelos Increíble El 3 Ya Ya te digo Ojalá hubieras estado Enganchado al overwatch De nuevo No Es literalmente increíble Me dices que te encuentras Con una mina de oro arqueológica Tras otra Y que de algún modo Acabas siempre Sin nada Sí Bueno Es la historia de mi vida Pero sí que he pillado Algunas cosillas Aquí y allá Así pagué El coche La casa El anillo de compromiso El anillo de compromiso Estoy casado Me cuesta creerlo Elena La de las historias Es mi mujer Tienes que conocerla Esta noche A cenar En mi casa Ven a cenar Y se lo cuento todo Sobre ti Mierda Si le cuento todo Sobre ti Nathan Estoy metido en un lío ¿Qué? ¿Qué lío? ¿De qué clase? En camisetas Zully es el puto amo ¿Te suena el nombre Héctor Alcázar? Pero Zully está mayor Muy mayor El señor de la droga El carnicero de Panamá ¿No? ¿Por? Es una historia graciosa El último año Fue mi compañero de celda Así salí De la prisión ¿No vas a leer esta noche? Samuel, ven aquí Escucha Los guardias Están cantando Ya, estarán borrachos Quizá Pero están contentos ¿Cómo pueden estar contentos Con su triste vida Y su miserable sueldo? Es la voz de Pues Porque tienen mujer Y un hogar ¿Cómo se llama? El flipado este Que se cortó una mano En el En Prison Break Se me ha olvidado el nombre Es el mismo Esa ambición Nos llevará a lugares Que esos idiotas No pueden ni soñar Pues genial Brindo por tu optimismo ¿Qué harás cuando salga Samuel? Ibag Gracias Odan Si es que debo a salir Es la voz del T Ibag Seguro que te lo imaginas Pues sí Pero quiero oírte decirlo Encontraré el mayor tesoro pirata De todos los tiempos Del que me has oído hablar Hasta hartarte Ana La historia de Henry Avery Y sus 400 millones En joyas y oro Es Como una nana Para mí ¿De verdad crees Que lo encontrarás? Si tengo la oportunidad Por supuesto Ambición ¿Cómo es esa cita de Avery? Soy un hombre de fortuna Y debo buscar Mi fortuna Me gusta su forma de pensar ¿Qué ha sido eso? La oportunidad de tu vida Señor Alcázar Me alegro de verlo Sáqueme de aquí Uff ¿Qué hacemos con él? Samuel ¿Listo para buscar tu fortuna? Como para decir que no ¿Sabes? Sí Vámonos Como para decir que no Pero sí Tiene bastante cinemáticas este juego Ahora sí Tiene mucha parte de gameplay Lógicamente Los demás están en posición En camino Todo va de acuerdo al plan Señor Fantástico ¿Desde cuándo lo tenías todo planeado? Desde el día en que llegué aquí Samuel no te quedes atrás Tenemos que ir más rápido Ni a esta puta Pedazo de mierda Procúpate de Nunca saldrás de aquí Silencio Dios Son unos sádicos Le hacemos un favor al mundo Toma Te hará falta ¿Te acuerdas de cómo se usa? Sí Es como montar en bici Abran todas las puertas Héctor Si haces eso Iniciarás un puto motín Exacto Háganlo No te alejes Me olvidé el botón de recargar ¿Sabes? Cua oscura Vamos a tener que ganar Vamos a tener que ganar Trúyanlo ¡Bien! ¡Sigan al frente! ¡Vamos! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Párenle! ¡Ah, la puta! Bueno, ellos van limpiando también, así que. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Aprende, Samu, que hay que pasar! ¡Y los dejamos vivos! ¡Puede! ¡Gracias! ¡Hacenlos a todos! ¡Ojo! ¡Se me ha cerrado el juego de golpe! ¡Qué bien, ¿no? ¡Algo ha salido mal! Magnifico Si lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie Dame un segundo que lo vuelvo a abrir ¿Se cerró correctamente el día de hoy? ¿Quieres ejecutar el juego en modo seguro o no? No sé qué ha pasado, pero se ha cerrado de golpe ¡Maravilloso! A ver si ahora lo captura ¡Hazlo ya lo he hecho! Seguramente puedo creerlo Si hay un segundo así ¡Lo tengo un segundo! ¡Es bueno! ¡Luego puede que no se me bugge! ¡Hazlo de golpe! ¿Han visto que no se me bugge? ¡Así! Bueno, carga rápido, así que... ¿Qué tal, Rodolfo? 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 Sí, a ver, el juego en Play 4 tarda la vida en cargar. Uf, casi ya mataron. ¡Estamos bien! No, en Play 4 es del 2016. ¡Vamos! ¡Aquí, Sam! ¡Esto es el juego de la vida! 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 No te vayas. 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 El capullo lleva años excavando y no ha conseguido una mierda. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Pues que resulta que yo también he hecho mis excavaciones. Y bueno. Apuesto a que Rafe no tiene esto. Es increíble lo que puedes encontrar en internet. Alejandro Sonic. Solo es la cruz de San Dimas. Solo la que encontramos estaba rota y era hueca. ¿Te acuerdas? Joder. Está entera. Eigeri hizo más de una cruz. Así que lo que falte en la de Panamá. Seguramente esté aquí dentro. Ajá. Bueno. Vale. ¿Dónde está? Oh. Esta exquisita pieza se va a subastar dentro de tres días en la hacienda Rosy. ¿La hacienda Rosy? ¿La conoces? Pues sí. Hostia. Esta parte era jodida, eh. ¿Y cómo piensas lograr invitación para una subasta ilegal, exclusiva y llena de guardias? No es que haga falta una invitación, invitación. ¿Y de dónde sacarás la pasta para pujar contra los postores gordos? Ni con una segunda hipoteca sobre mi casa tendrías suficiente. Ah. Ya. Intentarás robarla, ¿verdad? No. Intentaremos. No, tío. Escucha. No puedo. Lo dejé. ¿Qué? No. Ya no hago esa clase de cosas. Además, hay un montón de tíos que están mucho mejor equipados que yo para esta clase de cosas. ¿Como quién? Ah, no sé, como... Dios. ¿Cualquiera? ¿Charlie Cutter? No. Es el que no escogería para estas cosas. Ni hablar. No voy a confiar ni en Charlie, ni en nadie que tengas en ese teléfono. Es mi vida. ¿Entiendes? Te necesito, hermano. Pero tío, Sam, tiene que haber otro modo. No. No con el tiempo que tenemos. Y, desde luego, no con el que hacer. Pero no ha dicho cuánto tiempo ha pasado desde ese momento hasta ahora. No lo ha dicho todavía. No me acuerdo yo, eh. Pero no ha dicho nada. Simplemente ha dicho, sí, bueno, me dieron tres meses. ¿Hace cuánto? Ah, sorpresa. Caduca mañana. Hola. Hola, cariño, soy yo. Sí, escucha, no te lo vas a creer. Jamison acaba de aparecer con los permisos. Sí. Y le miente a su mujer. Lo sé, pero... Parece que el trabajo en Malasia sí sale al final. Le miente burdamente. ¿Ves algo? Solo un montón de delincuentes ricachones arreglados para la fiesta. Y ni el menor rastro de Sullivan. Aún hay tiempo de sobra. Parece que el almacén está en el edificio tras la mansión. ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba. Me pregunto qué tendrán guardado allí dentro. Piensa solo en la cruz de Avery, ¿quieres? No sé, ¿no quieres nada para tu mujercita? Qué majo. Vamos a lo fácil. Muy bien, fácil. Sería más fácil si estuviésemos tú y yo solos. Ya estaríamos dentro. Sí, y no sería bonito. ¿Tienes al menos un plan B por si el viejo Sullivan decide rajarse? No, no se rajará. ¿O por si hirvillan? Sam, él conoce a los que llevan la subasta. Pasará por la fiesta encandilando a todos. Subirá y nos abrirá la ventana. Es un buen plan. Venga, va. Adelante, dilo. ¿Y si roba la cruz y se la quiera? No haría eso jamás. ¿Por qué te sientes identificado, pollo? Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, se la ha jugado a otros en el pasado. ¿A nosotros no? No, a ti no. Sé que nunca os habéis llevado bien. Te quedas cortado. Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia. No, 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 no. Mira, necesito que también confíes en él. Vale, vale. Vendrá a buscarnos. Venga, ni siquiera has pensado en la posibilidad de que... El puto Zuliva. ¿Ves? Confía. Intenta no mancharte. Gracias. ¿Quién fue el ladrón? Siempre lo es, ¿no? Me flipa este juego. Ya no tengo juegos como estos, ¿eh? No puedo creer que esté aquí. Antes cada dos por tres teníamos un juego de ese estilo y hoy en día ya no. Sí, yo tampoco. Ojalá las circunstancias no fueran tan tensas, ya sabes. Es una pena, macho. Así se disfruta un poco más de las vistas. Así que es la primera vez que vienes. No, más bien la tercera. Hice un par de trabajitos. Bueno, sí. Madre mía, qué vistas. Ya digo, hay tres Uncharted en Play 3. Dos Uncharted en Play 4. Pero actualmente en cambio... ¡Oh! Que me mató. ¿Qué tenemos en Play 5, tíos? No tenemos nada. Vaya, hay una viga expuesta debajo. ¿Podrás pasar una cuerda? Podré pasar una cuerda. Bueno, sí. Tenemos los mismos Uncharted y los mismos TlaxoFans, ¿no? Que ya teníamos antes. Ya son varios caciquetes. Ya me caeré. Si salto, me mataré. ¿Y ahora dónde? ¿A que podemos columpiarnos de esa viga? Sí, seguro. Pásame el gancho. Cambiemos de sitio. Vale, súbete encima. Estoy bien sujeto. Vale. Vale, allá vamos. Primer intento. Muy bien. A nadie le voy a decir. No, el fallar no era el script. Simplemente lo lanzó a Mayo. Vale. Venga, Nathan. Parece que puedes bajar e ir por ahí. Detrás de ti. ¡Ay! ¡No, no, no, no! Y Nathan Drake murió y jamás se supo. Vale, súbete encima. Estoy bien sujeto. Vale, allá vamos. Primer intento. Muy bien. A nadie le gustan los chulitos. Mi interés favorito es el 2 y este. Vale, venga, Nathan. Parece que puedes bajar e ir por ahí. Puedes amarrar. Detrás de ti. Bien. Pero fallas ese porque no te acuerdas de cómo van los controles. Tienes que dejarlo pulsado. ¿Qué tal David Martínez, tío? No puedo evitar pensar a Peter Griffin de Padre Familia hablando en italiano. No puedo evitar esto para una fiesta. Debería haber traído armas. Sam, vamos a ir con tanto cuidado que no las necesitaremos. Ojalá tenga razón. Todos esos años. Son las pequeñas cosas las que Martí añoran. Nuestra ventana. Debería aguantar. Madre mía, ¿cómo se la juegan? ¡Dios, Nathan! ¡Bien, baja! No se parten los brazos ahí, pero las piernas sí, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Estaba en una cuerda invisible. ¿La habéis visto? No había cuerda. Las caídas duelen un poco más de lo que recordaba. ¿Qué me vas a contar? De tus otros hallazgos, los que me perdí. ¿Sacaste fotos al mar? ¿Dónde estás? Pero... En ese momento estabas aquí. Ah, vale. Ojalá. Elena firmó parte, pero la cámara no sobrevivió. Qué lástima. Aunque tengo algunos dibujos, te los mostraré cuando volvamos. ¿Tienes dibujos? ¿Los tienes colgados en la puerta de la nevera? No, son buenos dibujos. Ah, qué ganas. ¿Te gusta la peli de Uncharted o no? ¿O no? Como su... Ah, vale. Tengo que subir por ahí arriba. Tengo que subir por ahí arriba. Esto parece prometedor. ¿Querrás decir, precario? ¡No, mierda! ¿Estás bien ahí? Sí. Sí, estoy bien. Pero bueno. Ando, mira, y se ven coches a los fondos y todo. Se lo curraron demasiado. ¿Y si me quedo mirando lo que pasa con ese coche? ¿Desaparece? ¿O sigue bajando? Espera, espera, que está bien hecho de verdad, por si la gente se molesta y se queda mirando. A ver, hace unos giros muy raros, hace unos quiebros que flipas. Pero que de verdad se pone a bajar y todo. Curioso. Muy curioso. ¿Qué putada sería que fallases ahora? Ya te digo. Pero nunca fallo. Yo pensaba que desaparecería de golpe, en plan de nadie se queda mirando eso. Bueno. Está hecho originalmente por una Play 4. No, la etiqueta. Detrás de ti, imbécil. ¿Suli? Otro amo de Suli, ¿eh? ¿Sabes lo mejor de estar de fiesta con unos granujas? ¿El qué? Que poder fumar dentro y da igual. ¿Cuánto tiempo? Demasiado, chaval. ¿Te acuerdas de mi hermano muerto, no? ¿Víctor? Joder, chaval. Quince años. Sí. Me alegro de verte con vida. Vamos a recuperar la cruz para que siga así, ¿eh? Ya. Esto... Veréis. ¿Qué... ¿Qué pasa? Venid. Os enseñaré. ¿Qué pasa, vince? Mirad. Es la cruz de Iberi. La han traído del almacén justo antes de que llegarais. Cambiaron el orden de los lotes. Hace falta mucha pasta para hacer algo así. ¿Cuánto tenemos hasta que empiecen las pujas? Diez o quince minutos. ¿Alguna forma habrá de hacerse con ella? Está el problemilla de los cientos de testigos que habrá. Vale, vale. Solo necesitamos una distracción. ¿Por ejemplo? Pues, eh... Pues no lo sé, pero... Pero algo habrá. Si los guardias nos ven acercarnos a la cruz, estamos... ¿Y si no los ven? Es como si nunca hubierais ido a la cárcel. Si queréis ensuciaros en las manos, esperáis a que se apaguen las luces. ¿Dónde tendrán la caja de fusibles? Ahí está la ventilación. Claro. Los fusibles. Ya me he perdido. Solo deberé el mapa. Solo tenemos que trepar hasta ahí, apagar la luz. Y coger la cruz a oscuras. Habrá un generador de emergencia. Eso nos deja solo unos segundos de oscuridad. Tendremos que estar pegados a la cruz cuando se vaya la luz. Pero no podremos acercarnos tanto sin que nos descubran. Scusate, señore. Antipasti. Hola. No, gracias. Antipasti. Hola. ¿Qué tal? Chao. Antipasti, que sé. Nadie se fijaría en un camarero. Podría funcionar. Y son muy buenas las expresiones faciales, macho. ¿Tienes seis años? Y está mucho mejor de lo que yo recordaba. ¿No? ¿En serio? ¿Estás de broma? Diablo. No. ¿Qué haces? Repasando nuestra estrategia de salida. Será peleagudo. Eh, cálmate. Hemos dado palos más complicados. Ya, lo sé, lo sé. Solo intento no imaginar qué harán si nos pillan. Sam, si las cosas salen, estaremos muertos antes de que nos pillen. Yo estoy más tranquilo. Sí. Si nos pillan por los muertos, sugiereme más. La vida es dura. Pues lo sigue siendo, ¿eh, Noctis? Tú mira cómo se ve. A ver, hay cosas que no se ven tan bien, ¿no, bro? La subasta comienza a punto de la siete. Ah, sí. Los lotes. A ver, que los nuevos efectos molan, ¿no? También, porque no estaban originalmente, pero... Mejores texturas, más resolución. Son reflejos, sombras... Pero aún así, cosas como las animaciones, eso no lo hacen rehecho, ¿no? Aquí estamos. Vamos allá. Está cerrada. Antes estaba abierta. ¿Y ahora qué? ¿La aportamos? No. Es electrónica. Buscaremos otra forma de entrar. ¿Veis eso? Una tarjeta en el bolsillo trasero. Sí. Estoy en ello. Eh, espera, espera. ¿Quieres hacer eso? Hay un montón de gente ahí. Puedo ocuparme de algo tan fácil. Muy bien. Ah, qué suavidad. Ni siquiera lo estoy intentando. Ya, se nota. No tienes que mirarle el culo fijamente y le robas en la tarjeta. Y dudaba de mí. Es un placer ver trabajar a profesionales. Bien. Bueno, volvamos a intentarlo. Esto nos hará falta. Genial. Tecnología punta. Buena suerte. Estaremos en contacto. Charter 4 fue uno de los primeros con un motor decente, ¿no? Hubo más juegos también. Que se veían tremendamente bien. Lo que es tirar pepino en muchos sentidos. Yo me acuerdo de la parte más abierta, la parte que vas con el vehículo. Yo creo que ahí flipamos muchos. Pero muchos, ¿eh? Mira a la señorita. Hola, Nadine. Encantado de volver a verte. La del legado perdido. Pero esta vez te he pillado yo. Menos mal que no es una pistola de verdad. Apenas te reconozco sin tu ropa de faena. Ya. Bueno, ya sabes. A veces hay trabajos en los que hay que... Ponerse mona. Estás muy guapo, por cierto. Tú tampoco vas mal. Me siento fuera de lugar. No sabes cuánto me alegra ver a alguien con quien poder hablar. Aunque sea americano. Eso es culpa de mis padres, no mía. Y va al bar. ¿Quieres algo? Sí, whisky. Con hielo. Ahora vuelvo. Nate. ¿Lo has oído? ¿Cómo no? La señora está intentando invitarte a una copa. Sí. Nadine Ross me invita a una copa. ¿Nadine Ross? ¿No es la que tiene un ejército de mercenarios? ¿Se llamaba Ghostline? Shoreline. Ah, sí. Eso. ¿No tuviste un encontronazo con ellos? Fue más que eso. Por suerte parece que no me guarda rencor. Estoy en posición. Vale. Ya estamos listos, Sully. No te metas en líos, ¿eh? Lo intentaré. ¿Listo? Pues Sully es todo un Don Juan rollo George Clooney, pero... Es malote, ¿sabes? Creo que es donde andan los camareros y los del catering. Tendrás que sacar a uno de la cocina. Entonces busquemos la cocina. Theo, aquí hay comida para alimentar a un regimiento. Sí, la historia es muy buena de este. Y nosotros sin armas. ¿Qué demonios es esto? Esta puerta no estaba en el plano. Pues no, bueno. Cerrada, cómo no. Vale, plan B. Eso es. Hay conductos de ventilación ahí arriba. Una fanbena mirar esto. Ay. Un chart de 5, ¿cómo sería? No lo sé. Pero yo espero que le dejen hacer historias nuevas. Nuevos personajes. Nuevas cosas más curradas. Naughty Dog son muy buenos en ese sentido. ¿Problemas con la corriente? No lo veo la idea más inteligente del mundo, ¿eh? Que esto está lleno de alcohol. Fumado de la cabeza. Siempre tiene que llevar un encendedor encima. A menos que necesites correr. Creo que estoy alucinando con estos gases. Menos mal que conduce su ley. Puede que la rejilla esté detrás de los marines. Menuda bodega que tenemos aquí. Igual se pueda convencer a Alcázar con un buen vino. Debería preocuparnos que Víctor esté ligando con la Vinros. Es que el día de hoy no hay historias espeluznantes sobre su gente. No te preocupes por su ley. Su pico de oro lo salva de todo. Unas escaleras que no iban a ningún lado. Fantástico. Eso es, ¿de verdad? Ah, bueno, ahora podrías ir por otro lado, ¿no? Sí. No veo nada. Por aquí. Como para perderte. Te quedas aquí y ya no vuelves. Mira esas rejillas. Son nuestra salida. Vale, entendido. Tampoco hace falta que me eches una mano. Yo sujeto al mechero. El mechero. Yo sujeto al mechero. Ah, claro. Entonces sí, no te esfuerces. No veo nada, cabrón. ¿Qué estás haciendo? Te perdono. Claro, si te dejan con todo ese vino, acabas ahí. Viva el vino. Es más pequeño de lo que decía, pero es gigantesco. Es más pequeño de lo que decía, pero es gigantesco. Los conductos de ventilación me flipa que sea tan grande esto. Hay alguna razón lógica para que lo sea o simplemente es por el poder del guión y en verdad no son tan grandes. Lo desconozco totalmente, o sea... Es que ya el hecho de que soporten el peso de una persona humana me parece súper surrealista. ¡Shhh, tú! ¡Donde el diávolos procura no guardar esta maldita! Son peces y rubaqués en el recetador. Dime que no hay nada. En caso de la explosión alguien tiene que meterse por ellos. ¿Tú crees que por eso son tan grandes? Mira esto. ¿Ves el edificio con la torre de radio? ¿Te refieres a la antena? ¿Qué? Da igual. Es la sala del generador. Sí, tienes razón. A ver cómo pasamos esta puerta. 15 minutos tenían los flipados, ¿no? ¡Sam, ven aquí! ¡Que te subo! Y esos 15 han pasado ya de sobra. De acuerdo. Sigues en forma, ¿eh? Son 15 minutos de... Namekianos. Ahí estás. Los mismos que tardó... El planeta Namek... En explotar. ¿Sully? ¿Estás ahí? Habrá mala cobertura en esta parte. Espero que esté bien. ¿Dónde se ha metido el otro? Vengo a saltar. ¿Vengo? Sí. La cocina. ¿Cómo no? Está cerrada. ¿Qué? 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 Sam, mira. Podemos usar eso. Buscamos una ventana y entramos en la cocina. Buena idea. Yo te subo y tú te encargas de la escalera. Muy bien. ¿La tienes? Cuidado, cuidado. ¡Hola! Claro, nos ha pasado todo eso de que estás tan feliz y de repente te dejan inconsciente de un puñetazo. Es algo común. Aquí no lo ha pasado. Sam, ¿estás bien? Sí, estos pantalones son demasiado ceñidos. Bueno, es la moda actual. Pero, tío, bueno, ¿dónde fueres? Ah, porque estamos en Italia, entiendo. Voy a volver a la sala de baile. Estamos pronto. Sam, ¿estás ahí? ¿Sam? ¿Sully? Genial. Bueno, sí, aparte es para romperte los nudillos, ¿sabes? Pegándole a alguien así en la mandíbula. Pero bueno. Ya sea, en las películas, esto no pasa, obviamente. O sea, tú no te podrías hacer esto y sobrevivirías. Bueno, hay que decir que sí, ¿no? Yo me acuerdo de un tío... Que también es verdad que se mató. Un tío que se dedicaba a hacerse selfies... En la época de los selfies, en la época de los selfies, en los más altos de edificios, ahí en plan de rascacielos, en torres, en tanto de todo tipo. Me acuerdo que hay un tío que se mató, que se dedicaba a hacer eso. Y subía a mano, ¿eh? O sea, hacía auténticas locuras de estas de escalada. Lo hacía todo a mano hasta que, bueno, pues se cayó, ¿no? La vida es dura. Pero más duro es el impacto... Que estuvo contra el suelo. Es increíble que os salierais con la vuestra. No nos salimos. Estuvimos durante un mes encerrados. ¿Y qué pasó con el caballo? Por suerte teníamos muchas zanahorias a bordo. ¿Reconoces a alguien? No. Creía que sí, pero no. ¿Y cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo, a ese Drake? Bueno, excompañero. No, llevo un tiempo volando solo. Drake no existe. Oh. ¿Es que ha muerto? Oh, no. Retirado más bien. Lo último que sé es que se casó. ¿Entonces es como si hubiera muerto, no? Víctor Sullivan. ¿Qué tal, cabrón? Sí. ¿Cuánto ha pasado? ¿Diez años? ¿Doce? Quince. Es increíble. Mira que pasan los años y aquí seguimos, regateando por la chatarra de los muertos. ¿En serio? ¿No llevas el negocio de tus padres? Es mío, ahora. Pero sí, ese es mi trabajo. Pues menudo trabajo. Probablemente puedas comprarte todo lo que hay en el edificio. Bueno, sí. Pero, ¿de qué me serviría? Ahora solo busco el material más interesante. La caza mayor. ¿Ese es que nos va a joder? ¿Alguna recomendación para esta noche? Sí. Como si fuera a pujar contra él. Pero, entre tú y yo, he visto que han cambiado el orden. Creo que alguien podría intentar amañar la subasta. Bueno, recuerda dónde estamos. Esta gente no se ha hecho rica jugando limpio. Por eso es importante que alguien te cuide en las espaldas, en sitios así. Bueno, odio ser yo quien te lo diga, pero trabajas para un americano. Con. Somos socios en esto. Ya veo. Menuda pareja. En predes momentos comenzará la subasta del próximo artículo. Crucífico de madera labrada del legado Troth. Bueno, sé cuándo estoy de más. Divertidos mucho esta noche. Un momento, Sully. ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Esto? ¿A qué esto te refieres, Raid? Oh, los han pillado. Nadie creo que tu sucia ha tomado demasiados bloody mails. Basta de estupideces, viejo. No sé con qué argucias te has colado aquí, pero si piensas pujar por la cruz de Avery, puedo decirte exactamente cómo te marcharás. En una bolsa de plástico. Bueno, el doblaje es brutal. Ya me entiendes. Ha sido un placer veros. Nate. Nate. A ver, chaval. ¿Dónde demonios estás? Intentando apagar las luces. A ver, es el típico ricachón que lo he heredado todo y que se está gastando toda la fortuna de sus padres en un sueño loco. Básicamente. Pero bueno, que luego tienes a Nazan Drake que es un zumbado de la cabeza que mira lo que está haciendo, ¿eh? ¡Sus huevos! Me he equivoqué de botón. Y así se acabó el juego. Bueno, señores, muchas gracias por haberme acompañado en el directo de hoy. Hasta auto guapo, pero Nazan Drake está muerto. Dios, ¿por qué elegí la sala del generador? Dios, ¿por qué elegí la sala del generador? Dios, ¿por qué? Y a sobrevivir a saltos muchos más grandes que ese, ¿no? Pero bueno. Y se marchó. Me ha volteado ahí los guardias y me cago la puta. Y me había dado cuenta. Bueno, igual que ellos, ¿no? No me lo han dado cuenta. No, el volumen del juego está bien. Súbete el volumen. Pero el volumen del juego tiene que estar bien. Al principio hice que estuvo un poco más bajo, pero ahora no. Vamos allá. A ver, ¿dónde coño están los cortocircuitos? ¡Oh, mierda! Sam, Sully, ¿estáis ahí? Maldito sea, chaval. ¿Dónde estabas? Lo conseguí. ¿Creéis que lo suba un poco? No me debería hacer falta, ¿no? La electricidad ahora sería un buen momento. Vale, pero voy a necesitar un minuto para llegar hasta el panel. No tenemos un minuto. Raif está a punto de largarse de aquí con tu cruz. Espera, ¿qué? ¿Raif? ¿Raif está aquí? Sí, Raif está aquí. Y ahora mismo su puja es la más alta. Pues mejorala. ¿Con qué? Yo no tengo tanta pasta. Sully, estamos robando. ¿Lo recuerdas? ¿Y se me pilla el farol? No lo pillará. Tenemos 90.000. ¿Alguna puja más? Chicos, si no conseguimos la cruz, puedo darme por muerto. Ya, pero si acabo con la puja más alta, todos lo estaremos. Sully, necesito que me consigas tiempo. Confía en mí. A la una, a las dos. Ah, acuerdo. Bene, tenemos una puja de 100.000 euros en la sala. Gracias. ¿Alguna puja más, por favor? Ahora tenemos 110.000 euros en la sala. Céntimo más, céntimo menos. Eso nos colpamos. Calma, estarás fuera de ahí enseguida. Más me vale. Tiene una bolsa. Vale, solo hay que romper la cerradura. La puja ha alcanzado 130.000. No. Y llegamos a 140.000. Con esa puja subimos directos a 150.000 euros. Tiene que haber algo. Vamos. Oye, estoy empezando a angustiarme aquí. Sí, dame un segundo. Estamos en 160.000 euros ahora mismo. Mierda. El señor sube a 170.000. Sí. Hemos alcanzado los 180.000 euros. Y llegamos a los 190.000 euros. Te tengo. Impresionante. Hemos llegado a 200.000 euros. Estoy en el interruptor. ¿Listos? Por mí adelante, Victor. Un segundo. El caballero sube a 210.000 euros. 500.000. Acabemos con el espectáculo. Eh, grache. Tenemos 500.000 euros en la sala. ¿El caballero quiere seguir empujando? ¿No? Reventémosle la fiesta al gilipollas. ¿Alguien más? ¿En este caso a la una? ¿A las dos? ¿Concluye la subasta en 500.000 euros? Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma. La energía auxiliar se conectará enseguida. ¡Se va! ¡Fuera! ¡Apártese! ¡Deténgalo! ¡Deténgan a ese tipo! ¡Fermo! ¿Qué hacéis? ¡Que se escapa! ¡Habla! Bien. Me encanta que me hace escena, tío. Sam, dime que tienes la cruz. Luces fuera. Hemos agitado el avispero, pero de verdad. La sala de baile está cerrada. Hay seguridad pululando. Víctor, ¿por dónde huiremos? Ven al camino de adelante. Sigue los focos. Llevaré el coche. Porque actualmente no tengo armas. Al principio había que usar el sigilo, creo. Y luego ya... Luego ya sí eso. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y le metiamo el culo! ¡Ey, bastardo! Espera solo si tu casa te ha subido una palota la intenta. ¡Gip! ¡Ah! ¡Abajo! Calma. Disparen, me he perdido, ¿sabes? Hijo de puta No, 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 no... No, 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 no... ¡Más! ¡Venga, hombre, que te matas por esa altura, por favor! Por favor Si me mata otra vez. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Es que no me acuerdo como me agacho. No tengo un botón de agacharme. No lo sé. ¡Mierda! ¡Muy bien! Todo va bien. Nadie me ha visto. No Nadie Nadie me ha visto, ¿eh? Que va, que va, que va Hola No tendrías que estar aquí detrás Y tú tampoco ¿Sabes qué? No me chivaré si no te chivas Tienes algo que quiero Y vas a dármelo ¿Sí? Ah, es una pena Ya estoy comprometido Si me disculpas No estoy para juegos Dame el crucifijo ¿Qué tal, dragón rojo? Señora Tienes suerte de que sea Un caballero Porque si no Toma caballero Venga, vale Recuerda Que yo no quería hacer esto A ver, ¿qué sabes hacer? Eres muy previsible Buen intento Eso de regalo Cortesía Ven aquí Ahora dame la reliquia Vale, mira Tengo en casa Un astrolabio precioso Algo usado Te lo dejo a buen precio Tengo una idea Vale, mira Aún tengo jet lag ¿Y si lo dejamos en empate? Tengo una parida ¿Has tenido bastante? ¿O quieres seguir haciéndote el graciosillo? Bueno, ¿sabes? He llegado muy lejos Siendo un graciosillo ¿Por qué cambiar? Espera, espera Lo tengo en el bolsillo de atrás ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acabo de ver a tu amiga Nadine Ross Es adorable Sí, bueno Esto es un completo caos Intenta contenerlo Pero cunde el pánico No quiero meterte prisa Pero corre como el diablo Lazon, ¿dónde estás? Buena pregunta ¿Y tú? En la sala de baile Busca una señal redonda Está en el camino Señal redonda Vale Lo bueno es que tengo un arma Nos vemos pronto Te lo juro He visto el culo Que usaba de la finestra De la biblioteca Lo he sentido Pero no he visto verlo Pero no he visto el tete Madre mía ¿Qué? ¡Oh, mierda! ¡Lasú! ¡Sumirpeña! ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué crees? ¡Saico! ¡Una pistola! ¡Una fan! ¡Coge! ¿Eh? ¿Qué? Esta ha sido una idea muy loca ¿Eh? ¡Eh! ¡La tengo! ¡Dios! ¡Un disparo! ¡Buen tiro! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Llevándolo! ¡Desde aquí no llego! ¿Tienes forma de bajar? ¡Sí! ¡Creo que sí! ¡Muy bien! Nos vemos en la entrada para vehículos ¡Ve a la sala de baile! ¡Vale! ¡Nos vemos allí! ¡Víctor! ¡Estoy un poco bloqueado! ¿Alguna idea? El camino más rápido es la sala de baile ¿La sala de baile estaba cerrada? Bueno, ahora que saben que sois vosotros Han despejado el lugar Pues a la sala de baile ¿Y lo pillas, Nathan? ¡Hasta la sala de baile,ins Bienvenido! ¡Nos vemos! ¡Papáat' ¡Vaca! ¡Felicitez, de la sala de baile ¡Felicidez! ¡Felicidades! ¡Dim Mehrame! ¡Felicidades! ¡Mirse! No, 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 no. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Un estado de la cabeza! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué le han lanzado si no veo a nadie? Vale, que cabronazo Venga, nos vamos acercando ¡Mierda! 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 ¡No habría! ¡Mierda! 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 Vale, casi en la sala de baile ¿Están bien? Pero, ¿dónde estás? ¡Layu! ¡Posentamos cualquier cosa! ¡Vamos a volar un bloqueado! ¡Venga, le he disparado por la espalda! ¡Venga, le he pillado por la espalda! ¡Venga, le he pillado por la espalda! ¡No me debería haber empujado! ¡Ah, pero bueno! ¡Layu! ¡Os necesito cualquier cosa! ¡Anda a volar un bloqueado! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Hey! ¡Me he tomado por la espalda! ¡Un culo a la espalda! ¡Ah! 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 El otro tipo de pistola es un poco mejor, teóricamente. Hombre, ya no me sirve para nada, ¿no? Si utilizábamos la de esta. No me acuerdo para que servía. ¡Dios! Puto amo, ¿eh? Me cago en la puta. ¿Cómo te va? Creo que ya me he hartado de esta subasta. Sí, yo también. Vale, chicos, cambio de plan. Pasa la gente intenta marcharse, hay atrasco en el camino. ¿Hay alternativa? Tienes que morirte. Hay una fuente fuera de la sala de baile. Nos vemos allí. Entendido, vamos. No me quedan casi balas, ¿eh? ¿Qué has dado? ¡Lo ha falta un poquito más, amigos! ¡Tenemos que salir pitando de aquí! ¡Nada de acá! Me gusta quedar sin munición, tío. Buen disparo. Este juego es buenísimo. Esta dificultad es complicadita, eh. Joder, están muy lejos los... la munición, eh. Está muy lejos la munición. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No ha caído! ¡No! 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 ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Aguanta, chaval! ¡Ya casi estoy! ¡Falme por culo! ¡No! 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 Bien. ¡Joder! ¡Hala! ¡Es un buen disparo, hermanito! ¡Hasta la بهacia! ¡No! ¡Buen disparo, hermanito! Oh, mierda. ¡El suelo blanco tirado! ¡No, tío! ¡Agácha, agácha! ¡Agácha, agácha! ¡Joder! ¿Qué? ¿Por qué no puedo darle? Ahora. Ahora le he dado. ¡Oh, mierda! ¡Qué cabrón es con la granada! Con ese arma no le voy a dar al Franco, pues me lo he cargado. Así que... Te equivocaste. ¿Qué has dado? Muy bien esta arma, de hecho. Por eso me la he puesto. ¡Aguien ha venido una limusina! ¡No, pa' mi hijo! ¡Aveírse! ¡Dale, dale, dale! ¡Agárrate! ¡No ha muerto de milagro, amigo! ¡Jajajaja! Venga, chicos, unos likes arriba, por la saga Uncharted. Hoy le vamos a dar duro y mañana más. ¡Mierda! ¿Qué? Está vacío. ¿Qué? ¡Ah! ¡No me da que eres gilipollas! ¿Es tu hermano? Muy bien. Tibias y calaveras. Buena, señor. Es la insignia de Iberi. ¿Qué es esto? Ódíeme con Eris y un paradiso. Hoy estarás con él y con el paradiso. Es lo que le dijo Jesús a San Dimas en la cruz. Pero... ¿Qué son estos números? ¿Qué crees que son? Alguna especie de código. O un teléfono. Un teléfono. Venga. ¿Son fechas? ¿Eh? Mira. 1659. El año en que nació Iberi. 1699. A ver si es cierto. ¿El de su muerte? Por lo que se sabe, sí. Pero... Tenemos... Fecha de nacimiento y de la muerte. Y el paraíso. Así que estamos buscando la tumba de Iberi. En la catedral de San Dimas. ¿Ah? Un momento. ¿No lleva siglos Rafe peinando ese sitio? Sí, la catedral. ¿Ves estos símbolos? Sí. Aparecen en lápidas escocesas antiguas. Bien. Ahora, mira esto. La disposición de este lugar es muy inusual. Aquí está la catedral. Pero el cementerio está por aquí. Rafe se ha centrado en la zona equivocada. Exacto. Tíos, nos vamos a Escocia. Vale, vale. Espera. Sois conscientes de que Rafe sabe que vamos. Ya nos ocuparemos de eso cuando lleguemos. Ese psicópata se muere porque aparezcas por ahí. Y además, tiene a Nadine con su ejército para ayudarle. Sí, pero no tiene esto. El mayor tesoro pirata de la historia está a nuestro alcance. Creía que este iba a salvar a Sam. Y así es. Pero lo otro está ahí, ¿no? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam. ¿Y a Elena esto le parece bien? Y ahí el problema. Mira, no es tan sencillo. Con todo lo que habéis pasado. Ella no lo entendería. Creo que estás muy equivocada. No puedo arriesgarme. Te va a ir mal, Lucas. Quizá podría, pero te va a ir mal. Bueno, a 4K no creo. Porque no creo que el HDMI tenga esa señal. Pero no te va a ir bien porque no está preparado para ello. ¿Quieres decirme algo, cariño? Mira, sé que no habrá sido fácil todos esos años. Y lamento lo que te pasó. Pero no es su culpa. Nunca he dicho que lo fuera. Le llevó mucho tiempo salir de esta rueda. Nadie le ha puesto una pistola. Eligió él. He lanzado para esta vida. ¿Lo dices en serio? ¿Qué haces aquí, Víctor? Alguien tiene que cuidar de él. No, nos veremos en unas semanas. ¿Sí? ¿Claro? Vale. Yo también te quiero. Adiós. En el segundo engaña a su mujer. Le he dicho que el trabajo va a durar un poco más de lo esperado. Y es cierto. ¿Vale? Venga, ¿qué dices? A Sam le vendría bien tu ayuda. Bueno. He oído que el tiempo es bastante bueno en Escocia en esta época del año. Vamos bastante bien, ¿eh? Vamos bastante bien avanzados, la verdad. Hasta que me quede atascado, ¿eh? Rafe va por todas, ¿eh? Se están concentrando en la catedral, eso es bueno. Así tendremos el cementerio para nosotros solos. ¿Sully? Sí. Aquí ya estamos listos. Vale, chaval. Buena caza. Es la última oportunidad. Sí, bueno. Si no encuentras una escalera mecánica, yo paso. De acuerdo. Nos vemos enseguida. Eh, Nate. ¿Sí? Solo... Tráeme algo que brille, ¿quieres? Ese es el plan. Bueno. Presentemos nuestros respetos al Capitán Avery. La tumba de Henry Avery. La catedral escocesa. Un sitio raro para enterrar el tesoro, ¿no? No tanto. Para cuando Avery llegó aquí, el sitio ya llevaría tiempo abandonado. Tienes razón. Además, habían puesto precio a su cabeza. Este era un buen escondite. Y... ¿Qué pasó entre el Rey Fittu? No podía lidiar más con él. Y estoy seguro de que se hartó de mí. Aún estaba intentando aceptar tu... muerte. Y estaba frustrado por no encontrar el tesoro. Estoy convencido de que estaba dispuesto a matarme cuando me largué. No, sí. Cuando digo atascarme es por un combate que sea muy complicado. Prefiero no pensarlo. Ahí poco podéis hacer. Es implacable. Más incluso que cuando formamos equipo con él. Uy, casi me ha matado. No, pero quiero seguir bajando. Bueno, pero es algo muy propio de Naughty Dog, ¿no? Es como el Telastofas 1, las conversaciones que van teniendo entre ellos y tal. Es algo... un sello muy característico. Muy, muy, muy característico. No son demasiadas normas, más rec... más rec... más rec... Se llama sentido común. El único requisito es tener sentido común. Es la única norma. Claro, si no tienes sentido común te parecerá demasiado. Vale, sigamos. Vaya. Volvemos a vernos, Shortline. Parece que nos estaban esperando. Claro, que lo juego en ese momento. Yo juego a toda la saga. ...que estoy buscando lejos de la catedral. Así que tenemos que darnos prisa y llegar al cementerio. Exacto. ¿Por qué no buscasteis más allá de la catedral? Lo hicimos un poco. Pero este sitio es tan grande que sin saber dónde mirar... Es como buscar una aguja en un pajar. O como poner una bomba en un pajar. Lo dudo. No se molestó en ocultar su rastro para luego poner su nombre en una piedra. Pon foto, topi, en Discord. Porque no sé de qué hablas. Bijo favorito, claro. ¿Qué sitio es este? Los monjes tenían diversas viviendas. La principal estaba junto al cementerio, claro. Es importante elegir un buen barrio. Más equipo de Shortline. Pero sin gente de Shortline. Con suerte, igual se vuelan ellos mismos por los aires. Había que enganchar algo, creo. ¿No había que romperlo? ¿No había que romperlo? Espero que yo me pregunto cómo abro la puerta. ¿Dónde hay granadas? Amigo. Vaya, ¿qué te apuestas? Sí. Dinamita. Oye, ten cuidado con eso. ¿Quieres? ¿Mantener pulsado? Ah, vale, que es el otro. He pulsado el botón que lo ha hecho. ¿Qué vamos a hacer con la caja esta? Aún no lo sé. ¿Sabes? ¿Con qué bañoneta me quedo? Es complicado. ¿Y si no me puedo mover? Joder, macho. Está rodeado, muévete. ¿A dónde? Peinad la zona. Aquí viene. ¡Vead! 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 ¡Granada, que va! ¡No, no, 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 no! ¡Lo rodearé! ¡Ase sierra! ¡No puede caer! ¡No! 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 ¡Noかった! ¡No! 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 ¡Vead! Pero qué cojones, vaya combo! ¡No! ¡Al suelo! ¡Aquí está! ¡Brué un disparo! ¡Locurote! De volumen esta parte, ¿cómo lo veis? ¿Está bajo o está bien? Yo creo que está bien, ¿no? Pero no lo sé. Podríamos haber acabado mal. Ya. Vámonos de aquí antes de que vengan a buscarlos. ¿Te metes la granada desde la cocina? Sí, sí, lo sé, lo sé. I know it. ¿Cuánto tiempo es recomendable para jugar a Play 3? Lo que tú quieras. ¿Todo bien? Vale. Ahora que vienen partes mal de acción, no sé si está demasiado bajo o está demasiado alto. ¡Hu! ¡Hu! Lo pasaste en dos días, menuda enganchada. Bueno, ya a ver cómo nos va hoy. Hoy quiero darle bastante caña. Ya está. Y luego pues ya se verá, ¿no? Pero para llevar tres horas yo creo que vamos bastante bien. Muy bien, ¿crees que puedes hacerlo? ¿Pero qué dices? Si fui yo el que te lo enseñó. Muy bien, vamos a verlo. ¡Ah! 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 ¡Ya está! ¿Satisfecho? Un poco torpe. Sam, hay una escalera, pero no la alcanzo. Vale, espera. Voy para allá. No, 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 no. Ahora me decís. He subido un pelín más. Un 7, 8% más de volumen. Súbame. No mucho, pero un poquito. Si me pasa ahora, decídmelo, ¿eh? Ven, ven. Ven, te subo. Muy bien. Ya. Eso es. Gracias. Ah, pero es raro, porque el único capítulo que funcionaba mal era el del orfanato, ¿eh? Todo de base, gente con una roca estable, ¿eh? Abajo. Quema un poco. Brutal. Le he dado en la cabeza, tío. Todo el día 6. Púntate, calla. Los ofrece el doble por cargárnoslos. La pasta es la que manda. ¡Eh! ¡Qué ardan, tío! ¡De esta no te vas a librar! Va a ser divertido. Bueno, la vaya puntería que tienen, ¿eh? ¡Vale, Max! ¡Muévete! ¡Ah, mierda! ¡Détenedlo! ¡Granada! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! A ver, que me ayuda a limpiar un poco el... el... el hermano. ¡Oh, Dios mío! ¡Escupe alguna cosa! ¡Escupe mi anulaj. ¡Escupe mi anulaja! El cuchillo de la parte del enemigo. ¡Escupe mi anulaj. ¡Escupe mi anulaja! ¡Escupe mi anulaja! He marchado en este momento... No tiene sentido. Asomate a la ventana. Un disparo. Vale. Vale. Los encontré. Mis bojas. ¿Qué tal Luffy? Hay otro mal, ¿no? Joder, macho. Es que tengo ángulo. Sí, ¿no? La gente está deshaciendo. He cerrado. Espera. No lo sé. Como es el hombre, me lo deshaciendo... ...yo no lo he dicho, no lo he dicho, lo voy a hacer y que no lo sé. De acuerdo, no hay nada. Vale, se ha bajado al otro. Que esa es la putada del que bajen y no saben ni donde están. ¡Arriba! ¡Campoco! ¡Suscríbete! 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 Espera, ¿qué? Pinta espectacular el Gosson, el mejor metroidvania del año. Bueno, el mejor metroidvania del año te acabas de llegar de la manga porque no lo has jugado. Hay muchas cosas que pintan espectaculares en esta vida. El Gosson pinta bien, llevo tiempo siguiéndolo, pero se han hecho un montón de juegos. Y ya lo jugaré cuando me de por ahí. Pero de tanto como el mejor metroidvania del año, un juego que no has jugado y con la calidad de juegos que han salido de metroidvania de este año, permíteme que lo dude y muy fuerte. Ah, que todo es posible, pero permíteme que lo dude muy fuerte. ¿Y esto es lo que llevas haciendo todos estos años? ¿Saltar por las ruinas? Sí, también me han disparado. Explosiones, puñetazos, patadas... Vale, vale, ya lo pillo. Navajazos, sedantes... ¿Qué tal, Maxi? Ya te digo, tiene buena pinta, eh, pero... Es decir, el mejor metroidvania del año, pero si me ha salido, que todo bueno. ¡Pero vaya, que va a ser un juego que va a causar polémica, porque está... ¡Está en esa fina línea entre la inspiración de Metroid y la copia de Metroid! Que mal literal Da el tío Mema Ay, 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 ay Uy, me mato al final y todo Bueno, menos mal que los puntos de control Son bastante amigables Menudo aterrizaje Hombre, creo que será muy buen juego Es algo diferente a... Es el mejor Metroidvania del año Ya el argumento cambia Y tiene buena pinta, eh Pero vaya Lleva como ocho años haciéndose el juego Lleva mucho tiempo haciéndose Literalmente, eh A ese juego lo va a salvar el Game Pass Porque si no, es imposible que fuera rentable Imposible 159, 99 Vale, alfanges cruzados Calavera y tibias Y las fechas 1659 a 1699 Hay que encontrar la tumba Que tenga los tres Bien Vamos a poner tumbas Vamos De acuerdo con ir a ti La verdad Voy a mirar primero por aquí Vale Vale Yo me mato Ya, bueno Las espadas encajan Y el año Sam, ven aquí ¿Qué has encontrado? Mira Benjamin Bridgman El alias de Avery Pero esta calavera Tiene algo raro Es como si no formara parte de la piedra Bueno, lo raro es que ese sello No es el de Avery Ajá La calavera debería estar De lado ¿Qué es eso? Oh, Dios mío Me flipa lo de los mecanismos Y que sigan funcionando En plan de 300 años después Y sigue funcionando el mecanismo No está oxidado Ni nada Está en perfectas condiciones Todo guay Todo correcto Es una cripta Una cripta ¿Escondida tras una puerta secreta? Supongo que añadirían la puerta secreta después Para esconder el botín Un milagro Al fin y el día del buen San Dimas Semanas después de descubrir que la corona tenía intención de cerrar nuestra catedral y reclamar nuestras tierras Llegó un forastero a nosotros mientras mi novicio y yo terminábamos nuestras oraciones matinales Era una visión inquietante Con aquellos ojos de color azamachi y su barba especha y desaliñada Vestía con un uniforme del capitán de la marina y portaba una magnífica espada y un morral de cuero Invitamos a unirse a nosotros y aceptó de buen grado Durante la comida el forastero nos explicó la triste historia de una batalla en el mar Y su deseo de enterrar a sus camaradas caídos en tierra sagrada Confesando su afinidad con nuestro buen San Dimas Fue entonces cuando compartimos con él nuestras propias desgracias Los terrenos en mal estado, la falta de fondos procedentes de la corona y la catedral abandonada salvo por nosotros dos Asintió comprensivo y extrajo de su morral unas cuantas monedas de oro distintas a las que hubieran visto mis ojos El forastero nos ofreció este oro a cambio de nuestras tierras y los edificios contenidos en ellas A que mis deseos estaban en conflicto con mis creencias Al final presentí que sería insensato rechazar su oferta Con esa cantidad de oro podemos hacer mucho bien en otros lugares alejados de esta olvidada costa En cuanto al forastero, espero que estas tierras sirvan a sus intenciones, sea cual sea Yo hubo algún combate, mucho el Javi, si llamamos presoras y algo Ha habido un montón de combates Estamos en el capítulo 8 ¿Qué tal la versión de PC? Pues la polla Había una parte que no funcionaba 100% fluida, que funcionaba bien Nada más empezar, mal poco de empezar, pero luego todo demás no baja de 60 Ha funcionado perfectísimo Con todo al máximo, todo a saco ¿Una puerta? Parece una puerta Pero no veo la forma de abrirla ¿Qué son esos símbolos estrellados? Dale para lado Comprar Sonic Fronters de salida ¿Y por qué vas a hacer eso? ¿Qué es eso? Ah, es decir, ¿por qué te odias de esa forma y no comprarte cosas como yo que sé, el God of War o cualquier juego? Gracias, Padre Duffy ¿Qué pasa? La luz viene del otro muro Dale, a ver qué hay aquí Ah, puedo dirigir las luces Esto me encanta Oye, vamos allá Eh, conecta los puntos Parece correcto ¿Qué tal, Chilgles? Ah, es que el God of War Rakshael sale el día después del Sonic ¡Eso es! Lo has conseguido El día después Yo lo voy a probar, eh, pero yo no... No quiero que sea una buena compra, comprando lo de salida Parece una constelación Básicamente porque un mes después va a valer 20 euros o 10 La balanza de la justicia Una elección interesante para una banda de piratas Vamos así Yo probaremos el primer día Vale, vamos a probar Para el que quiera verlo Que a lo mejor le mola a saco Y dice, pues yo lo prefiero a cualquier otro Puede ser, eh Venga, chicos, que no me llegaron ni a 500 likes Y eso hemos sido más de 500 Vamos allá No, pero... ¿Ves esas cruces? Sí ¿Es una cueva? ¿Eso de ahí? Sí, Avery, intenta decirnos cuál es el siguiente paso Pero tenemos un problema Y se empiezan a ir a un directo de los del Sonic Si volvemos, tendremos que pasar otra vez por la catedral Y volvemos hacia Rave Mierda Y me gusta mucho, pues lo jugaré Y si no, pues... Todo tiene un precio, ¿no? Estaba viviendo en una sociedad capitalista ¡Mierda! ¡Esto va a ser la calle! Nada He fallado demasiados tiros ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, tío! ¡Me estás peleando! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Madre mía, que si me la lian. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos montículos que podías ir saltando entre ellos, ¿sabes? Es que no me acuerdo bien, pero... Recuerdo una zona que era una locura, pero es bien avanzado. Oye, a lo mejor capítulo 14 o 15, ¿sabes? No me acuerdo bien. Pero bastante avanzado. Podía usar los ganchos para escalar y tal. Es que lo recuerdo que era... Un absoluto sinsentido. Ya llegarás. Sí, esa es la idea, ¿no? A ver hasta dónde llegamos hoy. Venga, vale. Lo jugó hace mucho tiempo el hoy ese juego. A Winter seguro que se la pasa hace poco y sabe en qué zona digo. Es que no me acuerdo dónde era, pero yo me acuerdo de quedarme allí atascado un buen rato. En plan de estos de locos. Lo albeche. Justo bajo esa cruz alta. Ahí nos quiere Iberi. Pues démosle el gustazo. Chico, ¿cómo estáis? Eh, Sully, vamos bien, pero el tesoro está más cerca de la catedral de lo que esperábamos. Oh, señor. ¿Qué quieres que haga? Deja el motor en marcha. No tardaremos en volver. De acuerdo. Derme al tanto. Claro. Tardeo, John. Ojo, una patrulla. Te los oigo. Me estoy poniendo de los nervios. Tienes que aprender a valorar estos descansos. No queremos que vuelva a pasarlo de por Moresville. Creo que no nos vamos a liberar de estas tiras. Sí, y habrá muchos más conforme nos acerquemos a la catedral. Adiós, John. Es obligatorio, pero va. No, casi, pero no. Eh, mira. Hay una escalera. Vamos allá. Venga, te ayudaré a subir. Muy bien. Mierda. Estoy demasiado alto. ¿Tira algo? O también un... Mola porque tienen un gancho con una cuerda. Eh, ¿aquí hay algo? Vamos allá. Dios, confesa esto. ¿Qué es lo que estás haciendo? Te doy. Una forma de subir. Eso aguantará hasta tu peso. Ah, gracias. Aguantará hasta tu peso. Joder, qué gratuito, tío. ¿Cuál te pillarás? El... Radio Jones. Me te invita que es una castaña que flipas, eh. Para levantar un montón de tesoros. Para levantar algo. No puedo creer que lo pasara por alto. Estábamos destinados a encontrarlo juntos. Ay, qué romántico. La deo, John, tiene pinta de ser muy abominable. Pero... ¿Aquí dónde me engancho ahora? Toma, hostia. Pero vale, para echarte una risa seguro que está bien. Ay, ay, ay. ¡Ay! ¡Hasta luego, Mari Carmen! No me equivoco otra vez de botón. ¡Por Dios, Nathan! ¿Qué haces? Vale. Igual no ha sido buena idea. ¡No! ¡No! ¡Ya voy, Diego! Ha sido alucinante. ¡Coge fuerzas! Que aún no hemos acabado. Tú primero. ¡Ojalá aguante! ¡Espero que haya sido buena idea! Madre mía, ¿cómo se ve esto, eh? ¡Amor de Dios! ¿Está bien? ¡Sí, como iba pidiendo! ¡Ya, ya, ya! Muy bien, espera, a ver si... Encuentro otro... ¡Sam! Supongo que me viene de familia, ¿eh? Puede. ¡No puedo llegar ahí desde aquí! ¡Eso es! Lo siento, hermanos. Creo que mi sangre se ha secado algo tras todos esos años en Panamá. ¡Sí, bueno, no te preocupes! En el peor de los casos, pierdes un par de dedos. ¡Espera! ¡Voy a ayudarte! ¡Vamos allá! ¿Qué harías sin mí, eh? Probablemente en casa, bebiendo cacao caliente. ¿Tienes cinco años? Dime que no te tomarías tú otro ahora mismo. Bueno, o sea... ¡Sí! ¡Exacto! Bueno, me lo tomaría yo y todo, ¿no? No se ha jodido, ¿no? Está dando antojos. Pero no tengo. Así que tampoco me lo puedo beber, aunque quiera. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dios! me ha salido muy mal me ha fallado muchos tiros no tomo chocolate yo cada vez que te hace así que no lo sé la verdad es que no lo sé no 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 lo que tengo es porque no bebo yo de eso que no es 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uf, mierda! ¡Vaya! ¡Madre mía con la granada! ¡Sé que aparecen de la nada! ¡Mierda! ¡Los majos todos! ¡Los majos todos! ¡Atención! 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 ¡Adejo! ¡Ya he estado! ¡No! ¡Granada! Me ha venido bien en verdad tener todavía el otro arma, la magnum, para cargarme el francotirador rápido. Por eso lo he guardado, porque me acordaba que aquí había una zona chunga de estas. Esta zona chunguilla, porque ellos juegan con altura que tú no tienes. Pero esto no es lo que yo decía, aún así, ¿eh? Pero ellos juegan siempre con más altura de la que tú tienes. Siempre, siempre, siempre. Y me acordaba que dentro de poco había un francotirador, que a mí esta parte me jodió un poquito. He dicho, me guardo la magnum, que la voy a necesitar. Y ya ves si la he necesitado. Me ha venido de la hostia. Pero es eso, yo el tema de chocolates calientes y tal, es extremadamente raro que yo vea. Es que el chocolate en sí mismo no es algo que me entusiasme. Es un tipo de chocolate. El chocolate blanco sí. Pero chocolate en general no... Me da un poco igual. ¿Ves? No hay problema. Por una vez. No tengo ninguna preferencia. No lo suelo comer y si lo como cualquiera. Me da igual. Absolutamente igual. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¿Qué tal, Eduardo? ¿Y vosotros qué tal? ¿Qué tipo de chocolate os mola más? O ninguno. ¿Te parece lo bastante robusto? Suficiente. ¡Ay! ¡Hasta luego! ¡No! ¡No! Es mi debilidad, pero debilidad con V, ¿no? Pero bastante robusto. Suficiente. Debilidad con V. A ver, en turrón sí, ¿eh? En turrón... Lo que entre, ¿eh? Ten... Especial cuidado con estas. ¡Me cago en todo! ¿Te acuerdas de lo del especial cuidado? ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! Todo vale. Todo vale. ¡Necesito al precio! ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡En serio! ¡Esto es el peinario! ¡Que de ahí! ¡Conozco! La tormenta repunta, ¿cómo va? Estamos a punto de entrar en la cueva Sí, Alex, he probado, bro Tampoco soy mucho de dulces, es muy rara vez como dulces No te agobies Me gustan y tal, pero no compro Vale, te dejo la luz del porche encendida Bien, te llamo pronto Cuando me habéis visto comer alguna vez algún dulce Porque me la ha traído mi novia, que a ella sí que le encanta En chocolate de todo tipo Y creo que trae algunos bombones O algo y me da Y pues obviamente tampoco soy imbécil, ¿no? O sea, si me trae bombones, pues me los como En plan, de joder, se ha jodido, ¿no? Pa' dentro Pero no es algo que yo compre Si tengo que elegirlo comprar yo, no lo compro No me compro cualquier otra cosa Había visto un efecto raro, ¿verdad? ¿Podemos confirmar que es una cueva pirata? ¿Eso es una puerta? Pues al menos lo parece Ven Mira esto El lado de tu rol Eso es droga, ¿eh? Aquí hay una manilla Bueno Tira Prueba a tirar ¿Qué? ¿Y si es una trampa? ¿Estás dentro? ¿Qué podría pasar? No sé Perder la mano Te pones un garfio guay Te pones un garfio guay Vale, allá voy A mí lo salvado me encanta, ¿eh? Pero los contrastes Los contrastes me gustan mucho Pero tío Vaya, vaya Interesante decoración El paraíso aguarda para quien se muestra digno Al falso no le espera Sino un designio maligno Sí, bueno Parece que Avery era mejor pirata que poeta Esto No es de Avery ¿Qué dices? Fíjate Es el pirata de Rhode Island Tomas tío Sí, pero no puede ser él Sí, es claramente su símbolo Pero tío murió atacando la misma flota que Avery Sí, es lo que dicen las historias Sí, realmente es la marca de tío Eso significa que está implicado Pero... ¿Cómo? Excelente pregunta Vas a ver la serie de Talast of Us, por supuesto ¿Quiénes crees que son esos tipos? Los falsos, imagino Creo que Avery y Tomas tío intentan amedrentarnos Bueno, al menos echarle un vistazo No sé si la veré entera Pero darle una oportunidad se la daré Por supuesto Está aguantando, vamos Me molan mucho las partes de lucharte Cuando son principalmente exploración Dar vueltas Ruinas, puzzles A vosotros no A mí sí Estos puentes No cumplen las normas Sí, las cumplen Las normas piratas Me gusta que hagan un... Muy bueno Una buena mezcla, ¿sabes? De momentos de tiro Momentos más tranquilos Que no todo sea muerte Mía, es lo personal Mía, es lo personal Toma trampa Por ahí no vamos a volver Por lo menos no nos hemos caído en un hoyo O algo así Sí Esto es... El aporato Y que lo digas Hay otro interruptor Este me va a echar una... Manito Oh, Dios Una prueba No tanto Compleja O un examen Sí Pues este Ha suspendido Será mejor aplicarse El lado de cactus Como que el lado de cactus Ah Vale ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Uh! Cubo lleno Muy bien Pásamelo Lo devolveré a esa especie de rueda gigante Veamos qué hacen estas ruedas Vale Creo que ya sé lo que pasa aquí ¿Tiene algo que ver con las tres cruces? Sí Me parece que estamos mirando a Jesús Al buen ladrón Dimas Y al ladrón Chungo Gestas Voy a pensar que la cruz blanca es Dimas Por lo que la negra es Gestas Vamos allá Oye, Sam ¿Estaba Dimas a la izquierda de Jesús? ¿Los estás mirando de frente o de espaldas? ¿De frente? Pues sí Estaba a la izquierda Vale Eso veo yo ¡Hola! No Vamos a darle a la izquierda de la izquierda A la izquierda de Jesús V ت De la izquierda de Jesús Como favor creo que es así vaya intenta darle al interruptor intenta darle al interruptor encima yo venga sin duda las cruces están en su sitio pues eso quiere decir que el cubo no también está la luz de ahí arriba vale es el cubo el que está mal no es para que nos ha muerto menos para que nos ha muerto entonces si eso era una prueba que prueba exactamente como llenar un cubo había que conocer a San Dimas con el que seguro que Avery y su gente estaban muy familiarizados pues no es muy difícil puede que no sea la única el que? el lado de a... mira, habéis matado a Nathan Drake el lado de aleta de delfín el lado de aleta de delfín pero que coño como funciona eso tiene sentido el lado de aleta de delfín que cojones vale, supongo que tenemos que subir a ese puente roto gracias a todos por esos 500 likes allí vamos a por más bien visto veamos cómo subir sígueme bueno, por qué tal no? aquí el techo está abajo cuidado con... tendré cuidado con mi... calla veo un poco de luz por aquí a ratas ¿por qué apaga la linterna? eh, un momento escucha ¿nada reseñable en los dormitorios? solo unas lápidas con inscripciones curiosas ¿terminasteis de cavar en la sala de reunión? sí, señora las zonas del noroeste están abiertas ¿y las del perímetro sur? aún no tardaremos un día en llevar la grúa Nadine ocupaos de eso mientras saber qué encontráis sin ella enviaré a un par de hombres para allá bien Raid ¿ha habido suerte con los manuscritos? ¿tienes un momento? tenme informada sí, señora ¿lo has oído? ¿han encontrado una zona anexa bajo la catedral? lo sé ¿la has visto? no ¿por qué? porque cuando terminaron de encontrarla no quedaba mucho mis hombres han sido generosos con la dinamidad son como una manada de toros en una cacharrería pero han progresado más en dos días que nosotros en meses progresado no puedo analizar escombros vale vale eh, sí Oeri lo tienes subido en la otra plataforma antes de hacer algo drástico o diles que se queden quietecitos hasta que analice las pistas que aún no han volado no, ya no podemos esperar sentados con el debido respeto creo que tengo algo más de experiencia en esto que tú lo hemos intentado a tu manera una mierda llevas queriendo arrasar este sitio desde que llegamos no, quería robar esa cruz antes de que llegase a la subasta la misma a la que no pude llevar a mis hombres para evitar sorpresas la subasta era la forma más limpia de tener la cruz en vez de hacer caso a mi instinto te lo hice a ti y ahora tenemos competencia no esperaba que se presentara o querías atraerle ¿qué? ¿y por qué iba a querer hacer eso? ¿crees que la necesitas? y quizás sí por eso estoy harta de hacerlo a tu manera si el tesoro está aquí lo encontraremos y si no será hora de pasar página está mejor hecho el pelo de lo que estaba originalmente se ve muy bien ¿no? el pelo de nadie no es personal claro extremadamente bien ¿qué tal Jesús? sepau no te sé decir pero me da la sensación de que sí ¿sabes? sigamos antes de que se carguen el tesoro o empiecen a liarse espera y si ella empiecen a liarse sobre qué sobre que Rafe intenta sonsacarte mientras no nos saquen ventaja da igual no importa otro directo y te lo pasas que va ese juego es muy largo ¿de qué zona anexa estarían hablando? teóricamente serán tres directos el de hoy el de mañana y luego uno por la tarde que haremos pues luego ya empiezan a salir más cosas y entonces el último lo haremos por la tarde pero serán tres no creo que sean dos vamos bien pero el juego es largo muy largo y me puedo quedar atascado en varios sitios y no me voy a forzar a jugar muchas horas estando atascado imagínate que mañana me atasco una hora y media o dos horas en el mismo punto obviamente no me lo paso Horizon es una locura de juego muy guapo muy muy guapo está un poco alto para saltar a menos que tengas una cama elástica me la dejé en el jardín oh no espera ¿tienes una cama elástica? ojalá ¿tienes una cama elástica? ya se te ha descargado el God of War oh yeah hay ganas a mi lo que más me gustan de la saga es el 2 y el 2 aunque al 1 le tengo mucho cariño por ser el primero Tengo mucho, mucho, mucho cariño. Que ya lo jugábamos, ¿no? Cuando salieron los remasters de Play 5. No escatimaron para esconder 400 millones de pavos. Que sea lo que Dios quiera. Menos mal que no pesas más que la caja. Vale. Lo lograste. ¿Cuál es el plan? Está en proceso. ¿Podemos enganchar nuestras cuerdas a esto? Funcionaré. ¡Yeeha! Toma, hostia. Estaría muerto ahora, la Sandrick. Me excepciona la otra zona, pero bueno. ¿Quién necesita puentes? No sé. A mí no me molestan en sí mismos. No me molestan los puentes. No, ni nada. Bien, podemos ir por aquí. Aquí le va a molestar un puente. Con Raider tengo que jugarlo hace un día. No lo he jugado nunca, ya lo dije una vez. He visto y tal, pero nunca lo he jugado. Volveríamos a estar atrapados si este sitio no se cayese a venados. ¿Y algún día lo jugaremos por aquí? Nathan, mira alrededor. Mierda. Esto ha tenido que ser otra prueba, pero todo se ha hundido en el mar. Pues creo que la prueba ahora es saber cómo pasamos al otro lado. Abril de 1701. Hago saber que yo, Thomas Howard, capital del Daule, soy un necio crédulo. Todo empezó con el crucifijo. Un mensaje críptico de mi antiguo compatriota que incluía la vaga promesa de un paraíso. Al principio me mostré escéptico, pero la idea de vivir el resto de mis días en casa preguntándome cómo habría sido aquello me reconcomía. Además, uno no ignora una carta del rey de los piratas así como así. Sobreviví al abandono de las costas de Madagascar, sobreviví al ataque de Pembroke, el hambre de las indias orientales, pero no sobreviviré a esto. Tengo la pierna rota y mi tripulación demasiado cobarde para adentrarse en estas malditas cuevas. No pude oír mis gritos de ayuda. ¿Quién habría imaginado de mis actos me traerían hasta aquí para sufrir una muerte deshonrosa tan lejos de casa? Que Dios te maldiga, Henry Avery, y que mi fantasma te tormente hasta el fin de tus días. Pero nada tan chico. Pero que súbete. Llevamos cuatro horas ya con la tontería. Es que se pasa volado el tiempo, macho, cuando otro paso es de puta madre. Vuelve aquí y haré de contrapeso. Lo conseguí. Muy bien. Y yo qué. Comprueba toda la maquinaria. Y yo qué. Buena pregunta. Vale, he encontrado una forma de bajar el balancín. Excelente. No, 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 no te preocupes. Esa más que yo. No estoy tan seguro. ¿Ves? Ah, realmente debería salir volando si haces esto. Como una catapulta. Bueno. Y más o menos lo hace, ¿no? ¡Eso es el tiempo de aire! Si no nos ganamos la vida de nuestro tesoro, siempre podemos jugar flechas. Escuche todo despacio. Soy solo yo. Eres Pukevin. Tienes que darle al botón de por uno porque lo tendrás puesto en 0,75 o en 0,5 por alguna razón que desconozco. Vale. Se ha pasado un poco con las estatuas. ¿Por qué decorar un lugar con un tesoro enterrado? ¿O crear pruebas elaboradas? Nunca me acostumbraré. La pinceta lo hizo un mago. Es otra cruz. Un hechicero lo hizo. Y esta tiene algunas joyas incrustadas, ¿no? Espera, no la toques. ¿Por qué? Mírala. Es lo único valioso de esta cueva. Ya. Es otra prueba. Avalicia. Sí. O la falta de ella. Vale. Así que... Tienen que ser las monedas. ¿Estamos seguros? Sí, bastante. Bastante tendrá que valer. Solo... Solo una. Avalicia. Lo pillo. Kevin, lo tienes todo en la otra plataforma, en la 3080. Y lo muevo a 2K y a 60 FPS estables. Con todo al máximo. Todo. Así que en verdad me amas de 60. ¿Reconoces la forma? Es Madagascar. Mira. Esta estrella. Es Kings Bay. Eso es. Cabronazo. ¿Cómo estamos, Lautaro? Juega con nosotros. ¿A qué te refieres? Avery. Nos toma el pelo. Se suponía que ya estaba. ¿Dónde está el puto tesoro, eh? O sea, Kings Bay. Genial. ¿Y ahora qué? ¿El polo norte? ¿El espacio exterior? Nathan. ¿El paraíso aguarda para... ...quien se muestre digno? Estaba reclutando. ¿Quién estaba? Avery. Estaba reclutando. ¿Reclutando? ¿Para qué? Mierda. Caballeros, sois muy escandalosos. Soltad las armas. Despacio. Te debo una de la última vez. ¿No te bastó con tirarme por la ventana? Rafe. Ven, Rafe. Estoy en el cementerio. Nadine, han estado aquí. Los tengo delante ahora. ¿Qué? ¿Dónde estás? Vuelve a la catedral. Sigue los agujeros. Voy para allá. Y sé buena. No los mates aún. Date prisa entonces. Ahí tiene el pelo a lo afro. Kings Bay. Sí, pero... ¿En qué parte de Kings Bay? Os hará falta la crucesa para descubrirlo, pero... ...sólo hay dos personas que os pueden decir cómo usarla. Lo adivinaré. Vosotros. ¿Puedes dejarlo en manos de Rafe si no te importa esperar? Lo siento, chicos. No he venido a negociar. Tráeme el crucifijo. No es un crucifijo. ¿Qué? Técnicamente, un crucifijo es una... ...cruz que... ...sabes... ...da igual. Y cabrones. Y cariño. No lo toques. No lo toques. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Sal de ahí, te cubriré! ¡Voy! Madre mía, si es que no tengo tampoco munición. ¡Estoy bien! ¡Qué guapa esta parte, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! Lo he hecho un poco mal, ¿no? ¿Cuál es el plan? ¡Está en proceso! ¡Arriba! ¿Listos? ¡Hay que subir para salir! ¡Vamos allá! ¡No, no, no! ¡Funciona! ¡Esa! ¡Voy! ¡Ven, carajo! ¡Hemos agitado el avispero de lo lindo, eh! ¡Sí, lo hemos agitado, golpeado y prendido! ¡Jajaja! ¿Tiene muchos errores del juego en PC? No. Más que lo hacía una vez el juego, pero... Pero nada más. ¡Ahora vas a tener problemas! ¡Ahora vas a tener problemas! ¡Ahora vas a tener problemas! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! ¡Que sigas lo que hagas a liberar! ¡Ah! ¿Qué te ha ocurrido a ti y Cloudez con la una vez? ¿Qué fallos ha dado? A ver, que como todo empecé, me voy a dar fallos de todo tipo, ¿no? ¡Ah, tío! Esto por no cubrirme. He hecho un dribbling ahí raro. Que si me matan. ¡No puede, que si me matan! Ah, me quedo con la escopeta por debajo Si, si, fue una granada, pero No he esperado a que me matara Mierda Nate, puedo oir los juegos artificiales desde aquí, ¿qué pasa? Al Max Payne 3 quiero darle más adelante Quiero darle, es un juego que me gusta muchísimo Y la acabaremos dando algún día Pero me gustaría empezar a leer los primeros Pero como anunció el remake Quiero jugar los anteriores para que se quede la versión original Y luego el remake Me gustaría mucho, la verdad Mira la torreta, Sam Hay que destruirla Me lanzó hacia ella, tío Mira la torreta, Sam Hay que destruirla No, 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 no Joder, con las putas granadas No, 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 no Joder, con las cometas de distancia, eh Puto loco Disparo, hermanito Ya estamos, vámonos Yeah Vamos a recargar un poquito Que si no Luego lo pasaremos mal Esperaba que se recargara un poquito más, eh Pero bueno La vida es dura, supongo Ay, 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 ¿dónde estáis ahora? ¿A qué estáis jugando? ¿A qué estáis haciendo ahí? Fuera de... Detrás de la pantalla Fuera de cámaras Obviamente Aquí están cámaras, oye ¿A qué estáis jugando vosotros ahora también? ¿Se habéis picado? ¿Se habéis puesto a jugar un charter? No te doques ¡Ha cubierto! ¡Nada, ese capucho! ¡Nada, no, no, no! ¡Nada, no, no, no! Rancón tirador ha cubierto ¡Eehh! ¡Ahí más arriba! ¡Ahí más arriba! Buen tiro ¡Te va una! ¡Oh, mierda! Ahora vas a tener problemas ¡Cúbrete! ¡Horé que te arrepiento! ¡GENIAL! ¡Con gripe, hostias! ¡Mejorate! ¡Es algo que siempre es jodido! ¡No puedes ganar! ¡Un desvierto! ¡Ganad! ¡Todo despejado! ¡Oye, chico! No hay sitio para aterrizar aquí ¿Puedes ir al agua? ¡Sí! ¡Bájala! De un modo u otro llegaremos hasta ti ¡Sigue corriendo! ¡Lo pares! ¡Bisimo, tío! ¡No! ¡Un poco sí! ¡Sí! ¡Así es! ¡Por supuesto! ¡No! ¡No! ¡Está despejado! ¡No decía Víctor que el clima era estupendo en esta época del año! ¡Tomemos la mierda! ¡Sigue bajando hasta que toquemos el agua! ¡Sam! ¡Aquí abajo! ¡Ah, bueno, pero no me puedo mover así como así! ¡Cabrón! Bueno, sí podía ¡Mierda! ¡Hay que sobrepasar a esos tíos! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, demasiado cerca! Llega. Voy a intentar ir rápido. ¡Páranme a mi avión! ¡Si lo estáis subiendo a vuestro transporte, se unirá! ¡Mitó armas nuevas! ¡Ey, ¿dónde estoy? ¡Por ahí! ¡Ah, lo he matado a la vez también! ¡Date Stranding! ¡Ah! ¡Sí, pues Kojima fumó cosas... ¡Cosas guapas! ¡Guaperrinas! ¡Vale, allá vamos! ¡Ah, prepárate! ¡Yo me das, mierda! ¡Yie-hah! ¡Ah! Subli en marcha y me muero, F. Subli en marcha y me muero, F. ¡Vamos, vamos! ¡Tira, tira! Guatísimo. Qué subidor, tío. Por los pelos, eh. Han disparado a mi puto avión, Nate. Estamos bien, gracias. Ah, te da tiempo de sobra, pollo, no tan largo. No hay tesoro, ¿no? Aún no. ¿Pero de qué estáis hablando? Mira, somos ricos. Mi madre. Es un principio. ¿Y crees que el resto está en Madagascar? Había una cámara con un mapa gigante de Madagascar en el suelo, así que... Sí, probablemente sí. Hubo la zona de la ciudad que se le bloqueó en su momento, ¿no? El tesoro nunca estuvo en Escocia, ¿vale? ¿Entonces a qué venía eso, eh? Lo de la cruz de Santimas. A ver, como dije, creo que Avery estaba reclutando. La cruz era una invitación. Las cuevas eran una especie de iniciación. Y la superamos, ¿no? Enhorabuena, Victor. Hemos ganado el parche, mi hermano. No lo entiendo. ¿Por qué tomase tantas molestias para seleccionar personal? ¿Para protegerse? En aquella época, Avery era el hombre más buscado del mundo. Para mantener el tesoro común en secreto, necesitaba gente en la que confiar. ¿Qué significa tesoro común? Piensa, piensa en esto. Thomas Tew era un pirata de éxito por derecho propio. ¿Qué tenía que ganar de una unión con Avery? Creo que Avery solo envió cruces a los piratas que eran tan ricos como él. Y se reunieron todos sus tesoros y los escondieron juntos. Eso haría que la carga de Gansway pareciera calderilla. Exacto. Tócate los cojones. Vale, ¿y a qué parte de Madagascar vamos? James Bay. Tiempos de Avery fue un refugio pirata. Lo conozco, es un sitio grande. ¿Algo más específico? La cámara del mapa se vino abajo, así que no sé... ¿De qué te ríes? Los que sobrevivieron a las cuevas. Los reclutas. ¿Qué es lo que se habrían llevado al marchar? Aquí hay un volcán. Ajá. Y hay un volcán cerca de Kings Bay. Así que tenemos que ir para allá. Bueno, camisetas no es rico, pero tampoco es pobre, ¿no? No. No. Hola. Eh, Nate. Hola, cielo. Hola. No conseguía localizarte. ¿Estás bien? Claro que sí, ¿por qué? Ya has oído las noticias. Ha habido una inundación. Quizá viajar a Malasia durante el monzón no fuera buena idea. Sí, cierto. Nos ha hecho bastante la puñeta. Ya sabes, el equipo ha fallado, pero nadie ha resultado herido. Bueno, me alegra que estéis bien. ¿Y empecéis a trabajar mañana? Lo hemos pospuesto. Parece que vamos a necesitar diez días más. Uff. ¿Diez días? Esto es imposible que se lo crea ya. ¿Qué te parece si compro un billete y voy? No hace falta, tranquila. No pasa nada. Ya sabes que esta gente siempre exagera. Seguro que tardaremos menos. No se lo cree ya. Es obvio que no se lo cree. Siempre. Oye, lo siento. Tengo que colgar. Jamison me está llamando. Vale. Te quiero. Y yo a ti. Hostia, esta parte. Bueno, menos mal que no quiero todos los coleccionables. Si no, me volvería loco aquí. ¿Qué dicen los satélites, Víctor? Ahora mismo ni una mierda. He perdido la señal. Eh, ¿sabes lo que no pierde nunca la señal? El papel. Bueno, esta ruta de aquí debería llevarnos directos al volcán. Aunque habrá algún bache. Vámonos de gira. Vale. A mí sí, ACNA. A mí esto me flipó en su momento, eh. ¿Y qué es lo que buscamos aquí fuera? En el mapa se ven todas estas estructuras alrededor del volcán. Puestos abandonados, unas cuantas torres de vigilancia. ¿Torres de vigilancia? Avery era el hombre más buscado del mundo. Si escondía algo aquí fuera, necesitaría vigilantes. Y una de esas torres está justo en el volcán. Con el tesoro de Avery, crucemos los dedos. Madre mía, se ve de escándalo, eh. Veo unas ruinas delante. Un momento, voy a mirar. Víctor, ¿sigues viajando mucho últimamente? Intento. Tiendo a coger trabajos que me alejan del ordenador. Nathan estaba diciendo que es increíble la cantidad de cosas que se han pagado en internet. Seguro que tienes opciones para deshacerte de cosas comprometidas. Sí, pero prefiero hablar con los clientes... Ah, bueno, simplemente es para tesoros esto. Es difícil hacerlo escribiendo en un chat a alguien llamado... ¿Hasta terminarlo? No, no tardaremos mucho en parar. ¿Eh? Nada que valga la pena. Vamos, sigamos. Nada que valga la pena porque se llevan tesoricos ahí, que luego eso vale dinero, eh. Amigo, nazar. Con nuestra suerte ya verás como entra el volcán en erupción. No, está apagado. Créeme, es lo primero que miré cuando vi que veníamos a un volcán. Eso y donde alquilar el 4x4 mal barato. Espera, Sully. ¿Estás diciendo que has hecho algo de investigación? No vas a ser siempre el sabelotodo, chico. ¿Esto viene con airbag? ¿O paracaídas? Ese puente de ahí es la definición de destartalado. Esto parece prometedor. Vamos, vamos, chaval. Vamos, 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 vamos. Había que poner como unas cadenas o algo. Me lo he imaginado. Lo lograste. A lo mejor me lo he imaginado, eh. Vale, chaval. No nos hagas caer. Eh, tú, ven despacio. Manténlo en el centro. Sí, aquí los pasajeros le dan mucho a la... ¡Está todo bien! ¡Todo va bien! ¡Todo va bien! Está todo bien, si se me cago en todo. Adelante y arriba. No nos quedemos aquí. No gires ahora. Allá vamos. ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡No es mi columna! Limpiaba el barro aquí, ¿verdad? No es mi columna. Limpiaba el barro aquí, ¿verdad? Un poco. Ay, qué bien hecho que está, eh. Voy a explorar un poco Ay Bueno, el arma funciona ¿Puedo seguir por ahí? Creo que no, ¿no? Nah, mira, ha perdido un charter, no me dice nada, tío Mirad, huellas de ruedas Alguien vino por aquí Oye, Víctor, ¿qué estudias para el tío del alquiler? Ah, tu hermano insistió en un 4x4 con cabrestante Así que pagaste el cabrestante, pero no la suspensión Ya está Eh, es importante Fuera de la carretera podría llover y emparrarse Seguro que cuando acabemos esto no hemos usado el cabrestante ese O así Por donde subo, tío Por donde voy a subir Ah Ah, por ahí, ¿no? Vale, cogeos fuerte Madre mía, qué locura de camino Entonces, Nathan, dices que Avery, tío y otros grandes piratas Juntaron sus tesoros y aparecieron aquí porque... ¿Por qué exactamente? Quién sabe, para protegerse tal vez Las autoridades británicas iban cerrando el cerco Claro A lo mejor él los ayudó a desamanecer A ver, el tipo tenía claramente un truco para esconder cosas Y vamos Era que lo usabas, el cabrestante Fue un esfuerzo valiente Vamos a comprobar esa torre Te acompaño No tiene mal aspecto para sus cientos de años Eh, son ruinas de la época de Avery Sam, mira Es el símbolo de Christopher Condent Capitán del dragón abrasador Con un coche quitarle las llaves, por Dios Entonces, Avery recluta a capitanes piratas ¿Para qué? ¿Como vigilantes? Eso no tiene sentido No, no lo tiene Bueno, puede que cada capitán estuviera a cargo de una torre Y no reaccionaba a hombres El corcho está arrancado Había algo rodeando este árbol Eh, Oscar, lo subí entero, pero no por aquí ¿Sabías que el coche lleva un cabrestante? No me digas No lo sabía ¿Qué vas a hacer con eso? No, no lo sé Bien, eso debería servir Vale Bueno, parecía divertido Es más empinado de lo que parece Vale, ¿listo? Prueba, a ver Vamos ahí Despacio Despacio Cabrestante ¡Ja, ja! Ya ves, Sully El cabrestante merecía la pena Bueno A los 15 días no, Oscar Pero sí No existe hoy A día de hoy Durán 60 días Pero Obviamente a día de hoy no está ¡Coño! ¡Delitaos la vista, caballeros! ¡Ah! ¡Espectacular! Literalmente espectacular Eres un pirata adinerado Y vienes aquí Esto es de tu gobierno O presón ¡Ja, ja! ¡Oh! Pobres piratas oprimidos Que solo querían asesinar y saquear ¡Ah! ¡No, no! Querían vivir como hombres libres Bueno, si buscas un sitio donde huir de la sociedad Este no está Pero que nada malo No llegamos nunca al volcán Paciencia, Víctor Paciencia ¿Sabes cómo llegaron aquí esos piratas? Tuvieron que partir de Inglaterra Y navegar hasta Brasil Y luego cruzar el Atlántico hasta Sudáfrica Y lo consiguieron sin papeles ni cartas náuticas Tan solo mirando las estrellas ¿Estás describiendo un barco a un marinero? Lo que digo es que lo nuestro es muy fácil ¿Sí? ¡Mierda! ¡Para! ¡Para! Los veo ¿Qué tenemos? Militares curioseando ¿Gente de la DIM? Sí Hija de puta Parece que han encontrado un viejo enclave Pero le equivocaron Esa es la buena noticia No sé, aquí hay una mala La única ruta al volcán pasa justo por donde están No hay que robarse Pero tenemos ventaja ¿Cuál es el plan, Baffin? Seguirme a mí ¡Por aquí! ¡A por ellos! ¡Eso ya no es! ¡Estás rodeado! ¡Muévete! ¡No! ¡Tirador! ¡Cuidado! ¡Gilad! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Fíjate, otro símbolo Ah, Adam Baldrige Gobernó Kings Bay durante un tiempo Era comerciante, esclavista Un canalla genérico Tendrías que verte Sí, cárcel, muchos libros Bueno, Oscar, es que es normal Es que los juegos de Atlus no se pueden subir a YouTube Así que es lógico Con Persona 4 pasará lo mismo Con Persona 3 pasará lo mismo Que subiremos como mucho uno por aquí Y ninguno más Porque no se puede, básicamente Oh, una Fall Y de Granada Es de puta madre La RPG es que no me compensa Bueno, es que Nada, es que es un tiro solo La pudo ir bien Pero tampoco Tampoco mata Nada, gilipollito Acabo de hacer Ah, a ver Ah, a ver Ah, no había nada más Ah, ya lo sé Oscar Pero es que por eso no se puede subir aquí Es lo que hay Si quieres ver ciertas cosas Pues me tienes que seguir por el otro lado Y estar atento Y si no Pues hay cosas que te pierdes Porque hay cosas que solo juego ahí La vida es dura Oh, coño Dios, esos piratas tienen problemas con las infraestructuras ¿Y ahora cómo salimos? No pasa nada No pasa nada Coño Vaya Fallo más raro Aminer, tío tienes que darle a el directo estoy por ocultar todos los vídeos normales y que solo salgan directos estoy a nada de ocultar todos los vídeos que llegaba a subir con las guías antiguas todos y así de esta forma solo saldrá los directos porque es que no YouTube lo ha dejado de una forma en la que muchos no entendéis cómo funciona no, ella no funciona así no se te ha bugueado YouTube tienes que darle a en directo ahora YouTube divide los vídeos, los sorts y los directos entonces para ver todos mis vídeos tienes que entrar a directos lo estarían buscando sí, sí tienes razón básicamente a ver qué punto de control me pone vale, estamos aquí ya vale, pues lo vamos a dejar aquí te pregunte ¿cómo pasabas el tiempo? llevamos casi 5 horas y yo creo que ya está bien yo creo que está guay hemos avanzado bastante vamos por el capítulo 10 de 22 que son por el 10 avanzado y todo yo creo que está bastante, bastante guay funciona de lujo sigue siendo espectacular como el primer día así que mañana mañana continuamos mañana continuamos vaya que sí continuamos no creo que lo terminemos ni de lejos pero desde luego lo vamos a dejar bien avanzado para luego acabarlo una tardecita o algo así que nada más amigos, amigas muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy espero que lo hayáis disfrutado yo lo he disfrutado como un enano se ve espectacular la versión de PC se juega espectacular ya lo estáis viendo es una lástima que no esté todavía el 1, el 2 y el 3 de PC porque sería la puta clave sería genial pero bueno por lo que sea pues todavía no está pero acabarán saliendo imagino o no, no lo sé pero bueno mañana seguimos con Uncharted 4 el desenlace del ladrón ya sabéis una manita arriba si os ha gustado compartir el vídeo por vuestras redes suscribiros si no sabéis que hacemos directo todos los días y lo más importante un poquito de feedback abajo en la cajita de comentarios que os ha parecido os ha gustado no os ha gustado os parece una mierda cualquier cosita que queréis comentarme que siempre os leo siempre os contesto de esta forma ayudáis muchísimo a que el canal siga creciendo poquito a poquito y nada más mañana más y mejor chao y 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